Que se ha saldado. Muy buenos días, muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de 90 minutos de fútbol. Super 90 minutos de fútbol. Aprovechar una situación desfavorable y convertirla en una oportunidad. Sorprender y desconcertar al rival, sea con una formación, sea con un planteo. Hacer un cambio que modifica algo durante el partido. Convertir un rendimiento ordinario en un rendimiento extraordinario. Cuando estas cuatro cosas, si pueden ser más, se dan en más de una misma oportunidad, en distintas circunstancias, pero ante un mismo rival, lo que iguala la circunstancia, sea una Copa Sudamericana, sea una Copa Libertadores, sea una final de Supercopa Argentina, no estamos hablando de una casualidad, sino de una causalidad. Y esto es lo que le pasa al River de Gallardo contra el Boca de quien sea. Antes Arroa Barrena, ahora Guillermo Barros Esqueloto. Es una causalidad, no es una casualidad. Entonces, si tomamos como referencia eso, ya no es que River volvió a ganarle a Boca a los Boca. Habrá que decir que este River le ganó a los River a Boca, porque esta es la característica. Vivimos una gran fiesta. Anoche, realmente, los de Boca, obviamente, sufriendo ese momento, los de River gozándolo, pero todo en sí mismo, con muchísimo para analizar y es lo que haremos a partir de este momento, en 90 Minutos de Fútbol, cuando están llegando nuestros enviados. ¿A quiénes llegaron? Señor Negrobulos, ¿cómo les va? Hola, Dani, buen día para todos. Señor Chavo Fux. La primera línea de tu discurso es muy de libro de autoayuda, ¿no? ¿Ah, sí? De una situación. Ah, pará, ahí está. ¿Qué pasó? Vino Ruggeri, pará. Lo perdiste, lo perdiste. Estamos trabajando, ahí está el señor Ruggeri, mira, entra con sillón incluido. El señor Cassini, el señor Ruggeri. ¿Cómo le disparan? Se va a cambiar ahora. Un día y ya estamos con un lugar de bocadero. Están comiendo, Cassini, ¿cómo les va? Es un programa especial este, ¿verdad? Hola, Osito. De peluche. ¿Cómo están sus caras? Vamos a cambiar, nos vamos a cambiar. Perdón, ¿quién iba a ganar? ¿Quién iba a ganar? Vamos a cambiar. Ah, gracias. Vos dijiste. Bien, perfecto. Arcuchi, te voy a pedir algo. Te voy a pedir algo. Te voy a pedir algo. Dejá de chapear y enojate. Sí, dejá de chapear y enojate. Amá, estás chapeando. La tiraste así. Además, vos sos el tipo que te pone mal humor, los astrólogos, los brujos. ¿Qué acabo de hacer? Los tipos que hacen predicciones y vos te... Lo que acabo de hacer es una análisis. Estuve viendo lo que sucedió el otro día. Pará, déjame decir esto nada más. La primera línea, perdón, la primera línea... De autoayuda, libro de autoayuda. De una situación desfavorable. La convertirse en una oportunidad es muy de Paulo Coelho. Y es muy elemental, te parece, muy básica. No, me pareció buena, me pareció buenísima. Buenísima. Muchachos, paliza táctica de Gallardo a Guillermo. Bueno, ¿cuál fue la segunda cosa que dije aquí en el libro de autoayuda? Un equipo que entendió una final y otro que no la supo jugar. Un 9 perdido y sin modificaciones del entrenador de Boca. O sea, te digo esto, y no para arrancar a los gritos. O sea, a Guillermo Barros Esqueloto, pero no es por eso, lo hago porque me sale. A Guillermo Barros Esqueloto, te guste Dani o no te guste, le voy a decir igual, solamente lo salva salir campeón de América. No tiene otra salida. A Guillermo solamente lo salva salir campeón de América. Todo lo que dura es decir lo que Guillermo se termina con la participación de Boca en la Copa. ¿Qué significa esto? Que si sale campeón de América, tal vez siga. Y si no sale campeón de América, yo creo que hay un gran porcentaje de posibilidades de que se vaya. ¿Sabes lo que significa el partido de anoche? Perdón, de que se vaya o que tome la determinación. El presidente de Boca de... ¿Sabes qué significó el partido de anoche? Que me dio la razón que Boca en estos partidos no es el mismo. Cambia en estos partidos decisivos. Y a tal punto cambia que se notó a la ley. Si yo digo que cambia a River... No, cambia a Boca. ¿Sabes qué? Si, Boca le hace cuatro a San Martín. ¿Sabes qué? O sea, River salió campeón de la Supercopa por Boca. Porque Boca no fue... En gran parte sí. Pero River cambió a negro. En gran parte sí. ¿Sabes por qué no cambió? Porque siempre en las finales la juega así, River. Vos tenés que parar de ponerle sobrenombre a los jugadores. ¿Cómo le pusiste al colombiano? A Cragdon. Y al Piti Martínez, ¿sabes cómo le puse? El Robén Negro. Y lo es. Ahora lo pusiste, claro. No, se lo dije hace un año. No, ahora no. Se lo dije a él acá. El Piti, a la mierda con el Piti. Se lo dije acá a él. A la mierda al Piti. Pero escucha, hace un año se lo dije al Piti acá. Recién habló el Cholo. Es más, le gustó al Piti. Recién habló el Cholo de paliza táctica y quiero ceñirme a eso. Quiero hablar de eso. Quiero hablar de eso. Tenés razón, coincido con eso. Lo que yo creo en términos futbolísticos es que cuando a Boca, a Boca, lo sacan de su zona de confort. Claro. Que a Boca le plantean un partido incómodo. No hablemos ya de River, del Clásico, de todo lo que... Hablemos de Argentino Juniors. Argentino Juniors lo hizo lo mismo. Central. Y Boca no supo... No tiene plan B, Boca. Boca no tiene nada para echar, algo para echar a la mano y salirse de eso. Digamos, porque... A ver, ayer alguien me ponía el ejemplo de fútbol inglés. Todos los equipos que paran frente al Manchester City, se pasan la semana pensando cómo eliminar el juego de Manchester City. Manchester City piensa cómo zafarse de eso que le van a proponer. Boca no. No, no, no. Boca sale a jugar de alguna manera. Está bueno el ejemplo. Y si le sale bien, si no va la suerte. Pero hagamos una cuchillada buena. Hagamos una cuchillada buena. Vas a argumentar. Entre otras cosas. Arranquemos después de este lapsus de Boca. Arranquemos por River. No, pero está bien. Me parece muy bien. No, pero hay una parte que tiene que ver con que River es el campeón. River jugó el partido que tenía que jugar. Tiene un arqueo impresionante. Me parece que hay una parte que hablaba Gallardo de que les costaba motivarse cuando, en términos relativos, con la comiseta de River siempre jugás, cuando no jugaba por nada, otra vez se concientizó. Tiene un arquero, te lo dije anoche, te lo voy a repetir. Sí, vos vas a encontrar la traducción de San Paolo y demás. Tiene un arquero que ya este fin de semana debiera viajar hasta la gira. Porque Caballero tiene 38, no, pero ¿cuándo lo va a probar? Tiene Caballero, tiene 38 y ya está medido en el grupo y demás. Armani, gran figura. Poncio, siempre es Poncio. Pity Martínez, insustituible. Y el técnico. Y excelente Mora también. Pero pregunto algo, pregunto algo. No sé si hablaron al principio. Acá o no, no, si te recibimos. Lo que le hizo Gallardo. El Pity marcando a Barrios. Con Pity Martínez. Con Pity Martínez. Explíquen ustedes. Pity Martínez se le puso arriba a Barrios. Excelente. Y de ahí Barrios directamente. ¿Lo anuló? ¿No fue el Barrio de siempre? No, no hizo nada. Pero aquí le estamos agrandando. El partido fue horrible. No, el partido fue malo. Pero Raúl. ¿A quién le convenía que el partido fuera malo? ¿A quién le convenía que el partido fuera malo? ¿A quién le convenía que no se jugara? A River. A River. River tiene buenos jugadores. Lo dijimos. Sí, pero venía mal. Sí, pero venía mal. River impuso. Está bien, venía mal. Pero estos partidos dijimos que son distintos. Pero Raúl, lo del Pity se lo puso arriba al 5. Eso fue de ser partiente. Le cortó la salida. Oscar, no sé si escuchaste lo que dije al principio, pero cuando me refería a planteo que desconcierta, incluso ustedes lo vieron en la transmisión y ustedes estaban allá. Total, total. Guillermo empezó a llamar a Cardona, empezó cuando vio dónde se paraba Pity Martínez, empezó a llamar a Cardona a todo y ya lo desconcierta. Gallardo hizo un partido anti-Boca. No empieces la figura a un lado, el otro, ¿por qué no la subo? El único que fue figura, el arquero. Está fatiado. El único fue... A ver, a vos te importaba cuando jugaba. Pero yo jugué. Vos me cargás a mí. Y me decís fatiado de qué. Yo no estoy fatiado, yo fui a la cancha. No, estamos fatiados que no dormimos. Y te estoy diciendo, claro. Por ahí sí te estoy fatiado. No comimos, no dormimos, nada. Pero no importa. Y comida flojo. Te estoy diciendo que el arquero. Flojito de papel, ¿eh? Fue el arquero. Fue el arquero, muchacho de River. Nada más, después de qué figura me habla. De Pity Martínez, de Pity Martínez. Nacho Fernández, de Pity Martínez. Fue decisivo, sí, dos pelotas fue decisivo. Pero lo vimos enseguida cuando estábamos ahí mirándolo. Vimos enseguida lo del Pity. Raúl, lo del Pity. Lo vimos enseguida, apenas largó. Claro. Que el Pity se mandó derecho arriba del 5. Arriba del 5, pero tácticamente hizo eso. Claro, es una estrategia, claro. Sí, sí, pero para para si. Ya salió. Ya salió. Raúl, no, no. O sea, es decisivo. Acá la figura del partido es el que fue el arquero de River. Sí, Armani. Armani. Pero no porque Boca haya tenido muchos juegos. Además, fue el partido, fue malo. El partido fue malo. El mejor momento de Boca. Los dos jugadores. Viene el penal para River. El mejor momento de Boca. Viene el gol de River. Pero Raúl. No vino el penal. Pero Raúl. Vamos a llamar que River... Raúl, el partido fue malo. Oh, calla. Raúl, pero el partido, la verdad. El partido fue malo. Tiene razón, la figura. El partido fue malo. La figura fue Armani. Sí, claro. Y yo creo, después de verlo ayer, venía, ¿no? Ya demostrando. Pero lo de ayer, después. Es un gorila blanco. No hay duda de que va a ir a la selección. Es el gorila blanco. Y eso es lo que planteaba. A la... Pero no a los partidos. ¿Por qué van a probar estos partidos? Ya. A ver, así cerramos. Ese tipo tiene personalidad. Escucha, en la cancha se veía, cada vez que vienen los tiros de arriba, sale Kai. La presencia que tiene. No, pero sale unos puñetazos, pero aparte tumba defensores de la gente, no le importa nada. Eso, saber que esa tranquilidad le da a los defensores tener un tipo así. No, y aparte tuvo cuatro, para mí, cuatro tapadas en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Pero la del 1 a 0, que iban 1 a 0, la del 1 a 1, esa que tapó ahí, que... Ya que ha abrido la ventanita del seleccionado y vos volvés a entrar por esa ventanita, solo digamos algo, como traductor de San Paoli, que es lo siguiente. Ah, sí, ya sabemos. ¿Qué dijo? San Paoli lo que dijo fue, para que vaya alguien que no ha estado nunca con ellos y que no va a esta gira para que, en este caso, hablaba puntualmente de Armani... Dejame terminar, déjame terminar. Lo dijo cuando le preguntaron por qué no estaba ahora. Dijo, para que vaya alguien, no estaba, para que vaya alguien tiene que tener un nivel superlativo. Bueno, el nivel superlativo es el de Armani. O sea, es muy posible que... ¿No ganaba tiempo estando en la gira? Sí, pero ya está. Mañana seguramente seguimos ese traductor. Aparte lo demostró en un partido... Clave. Ahora, yo digo, me parece bien como... Igual venía jugando así, ¿eh? En orden, me parece muy bien como plantea las cosas. Oscar, que empieza mirando, y después viene lo de Armani. ¿Por qué? Porque antes de las atajadas de Armani, estuvo lo que dijo Oscar, que desconcertó a Boca. En el primer tiempo, táctico. Se jugó a lo que quiso River. ¿Fue jugar? No. Y era lo que River quería, que no se jugara. Coincido. Muy bien, Daniel. Y no se jugó. Pero lo que tenemos que tener cuidado es lo siguiente. Al decir que el arquero de River fue la figura, pareciera que Boca... No, no, no. Y no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Por eso. Después viene. Por eso. Por eso. Salve. Cae. Resolvió bien lo que tenía que resolver. Esas que decimos, llegan dos o tres, las tenés que resolver. Por eso que decís vos, que coincido absolutamente, es que me niego terminantemente a analizar los partidos a partir de la cantidad de situaciones de gol. Claro. Porque la situación de gol es para hacer el juego a nosotros, un pimpón o como se llame. Pero lo que tiene que ver con la sustancia de gol. Barcelona, por ejemplo, a veces. Barcelona, que fue uno de los mejores equipos de la historia, sino el mejor. El ganaba, ponle, 4 a 0 y generaba 5 situaciones de gol. No, pero Chavo, pero no podés... No, no, no. Es decir, no generaba muchas situaciones de gol para ganar los partidos y jugarlos bien. ¿Entendés? Digamos, Boca generó cuatro claras, que fueron las que tapó Armani, pero Boca jugó muy mal, digamos. Las situaciones llegaron por arrestos individuales, por corajeadas. Igualmente, cuando un equipo gana, como ganó anoche, cosas mejores que el otro hiciste. Seguramente. No cometiste los errores de uno, tuviste virtudes, como la que estábamos hablando, que lo vimos a los dos minutos del partido, vimos como tácticamente se le había parado el piti ahí adelante. Eso es lo más trascendente. Después, sí, aparte, después Pavón cambió de lugar y no se corrió nunca más. Sí, pero Raúl... Eso no se cambió nunca más. Bueno, pero escucha, pará, pará, pará. Pasemos a Boca. ¿Cuándo van a ser los cambios el técnico de Boca? Pará, pará. Porque tardó un poquito la ponía a Guanchope. Los primeros 15, 20 minutos, lo pasó y lo desbordó porque le estaba ganando la espalda. Sí, claro. Ahora, la velocidad que tiene Pavón, si no tenés un 9... No llegaba nadie. Él desbordaba y no llegaba del área. Error del técnico, claramente. Pará, si no tenés un 9. Si no tenés un 9, que llega al área... Si no lo puso. Y si no lo puso... Pavón, ¿por qué? Pavón desbordaba, gol de Benedetto. Ahí está, mirá. No llegan, Kai, no llegan. Bueno, ¿y por qué no pones un 9? Tenés que... Ustedes se acuerdan cuando me apuraron acá, a ver vos, táticamente, que él tendría que hacer el mellizo, que les dije, tiene que jugar un delantero, Teve tirado más atrás. Exactamente. ¿Y quién sale? Y que salga Cardona, que se sienta un ratito en el banco y después... Lo hizo 0-2. 0-2 les doy yo. Ayer estaba parcería Pablo Pérez o Nández. Pero ¿qué Pablo Pérez? Ayer estaba parcería cualquiera y poné un delantero. Ahora, hay una parte en la que, fíjate, que Raúl relativiza... Se equivocan, bueno, en el mejor momento de Boca llegó el penal, primero. Pero yo te analizo el partido. No, no, pero ¿sabes qué pasa? El penal no es que cayó así de un... No, 10 millones de errores. Hay una primera salida de Fabra, ¿sí? ¿Una primera salida de Fabra? ¿Un cabezazo? No entiende la temperatura del partido. ¿Un cabezazo? Sí, para el medio. Primero error. ¿Y qué te dije? Lo ganan con errores. Pero son errores. Te puedo preguntar algo. Y no es Cardona, que no sabe marcar. ¿Cómo va al área, muchacho? ¿Te puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿Qué hace Cardona que no tiene... Primero, no sabe porque no tiene... Es oficio. Es oficio. No importa, no hace falta oficio. ¿Pero qué hace Cardona? Lo largona ahí adentro. Eso es lo que te decimos. ¿Por qué eso es lo que te digo? Explícame... Y explícame el primer rechazo de Fabra que sí tiene oficio. Corriéndolo de atrás, porque en el segundo gol, Cardona... Si él lo corre de atrás. Ahí lo tiene que bajar. 70 metros. 50 metros, nadie lo toco. Y lo deschazo. Y lo largó. Yo sabés que creo... Y lo largó. Yo sabés que creo ahí, ustedes que estaban en la cancha. Venía corriendo de atrás, ¿viste? ¿Cardona estaba amonestado? No. No. ¿No estaba amonestado? Porque en el penal no lo amonestó. Ah, yo creí que estaba amonestado. No viste que Poncio en el penal... No viste que Poncio en el penal lo corre al árbitro para que lo amoneste, lo haga amonestado y no lo amonestó. Ni siquiera... El que estaba amonestado era Tebe. Ni siquiera lo intenta, Caí. Los dos colombianos, hay que decirlo. Los dos goles. Salen los dos en la foto. O sea, Fabra y Cardona... 35 metros lo corren, Dani. Los dos goles salen. Sin cortar. Dirigió muy bien Lustó. Sí. Muy bien. Para mí, él le puso una vara demasiado alta. Para mí, la amonestación de Poncio no es aportación. Pero bueno, un error tuvo. Un penal que no cobró. Fue muy rápido a las amarillas. Un penal que no cobró. No lo ve. Bueno, bueno, listo. Listo. Para mí, complejo. Está bien, no hay problema. Te estoy diciendo que no cobró un penal porque fue para uno o el otro. Está bien, ya te entendí. No cobró un penal. Listo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Dirigió bien igual. Dirigió bien igual. No cobró un penal. ¿Querés verlo? ¿Cuál era el abrazo? Ah, el abrazo. Para otro equipo por ahí te escucho decir que son penales. Y para ti que no... No, 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 nunca me sentías. Venía bien. No lo digo porque vos me la tirás a mí como que yo estoy defendiendo el parte de Boca. No me interesa. No me interesa, no estoy diciendo eso yo. No, digo que no me parece que... Estoy diciendo que fue penal, listo. Pero no me parece que sea ni siquiera digno de mención. Porque la verdad es que si uno a jugar en el área no sabemos si fue penal, qué sé yo. No sé. De ahí viene el gol después. Está bien. Sí, pero no vino por eso, Raúl. El gol viene como un tipo que corre 60 metros y nadie lo voltea. Aparte fue penal. Por eso vino porque no le dio penal a Boca. Esto quiere decir, el gol de River que hace Nacho una jugada fantástica. Viene de un córner de Boca. A ver, los errores tácticos y defensivos de Boca. A ver, conduce 35 metros sin que lo mueva nadie. No, no, pero el técnico Boca es responsable. Es un disparate. Además Guillermo es responsable también de tener un equipo que a mí me parece, y lo dije por suerte antes para que no te enojes, Kai, lo dije toda la semana y ustedes se enojaron. Yo no sé si tiene la temperatura corporal en los partidos, si le da la talla. Porque la verdad, vi un equipo, a mí me pareció River, jugando con más guapesa, con más fiereza, si querés, porque apostó al no jugar, como dice Dani, que Boca que intentaba, seguía intentando tocando, no puso nunca un delantero, aún perdiendo, no hacía los cambios. En el banco de suplentes, en vez de estar Maroni, estaba Junior Benítez. Muchacho, no podés variar como está 0-2. Estos son cosas del técnico. Gallardo, así como le ganó los clásicos mano a mano a Robarrenas, se lo ganó mano a mano a Guillermo. Y llegamos a la tercera parte, si querés, de esas cuestiones. El momento de River, que se jugó como quiso. Falta un nombre. El momento de Armani. Falta un nombre. Sí, sí. Bueno, llego a lo de Gallardo, que es, porque todo el mundo, cuando hizo el cambio de Escoco por Prato, todo el mundo lo vio. Bueno, lo hizo en el momento que lo tenía que hacer y le dio resultado. Y otros cambios que se veían de Boca, no lo hizo. No, 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 pará, pará. Ese gol, ¿cómo definió lo difícil del pie? Lo difícil que puso el pie. Estoy de acuerdo. ¿Qué lo hacía cualquiera? No, lo hizo este pibe. Lo hizo este pibe que no sé cómo cae la cintura. Otra cosa notable, que el tipo corre 90 metros. Corre de área a área a buscar. Cuando vio que seguía Nacho, Nacho Hernández, Escoco corre de área a área. Viste, porque parecía que le iba a dar el pase a Escoco si se iba a meter en Orseli. Es más, que cabeceó, fue Escoco defensivamente. Ahora, querés que seas sincero. Quiero aclarar algo. No dije lo hace cualquiera. Dije Prato también. No, no. Sí, pero hay una cosa con lo de Prato, y déjame decirlo. Ayer, River en conjunto aprovechó la oportunidad. Hubo dos jugadores de River que, para mí, ayer, no aprovecharon la oportunidad. Más allá de la euforia y más allá del festejo, debajo de los papelitos. Prato y Enzo Pérez. Ninguno de los dos, para mí, aprovechó la oportunidad. Enzo Pérez te voy a dar un dato. River es campeón. Te voy a dar un dato estadístico. Pasa, queda en un segundo plan. Claro, claro. Un dato estadístico. De 20 partidos que Enzo Pérez entró como titular, solamente terminó los 90 minutos en cuatro. Sí. Ahora, me dejás ser completamente sincero. Y hay una parte de sí en la que estoy de acuerdo con Raúl. Que es, o sea, no agrandar y llevar a un nivel superlativo de River. Ahora, el Boca, el Boca de Guillermo, y Guillermo lo hacen más grande al River de Gallardo de Gallardo. Sí, sí. ¿Por qué? Coincido. Porque no tiene ideas, porque, a ver, tenía una, inicialmente. Va con Pavón contra el chico más joven de la defensa de River, un central puesto lateral. Parece una buena idea. Diferencia de velocidad como marcaba Oscar. Desbordaba Pavón, no llegaba a nadie. Y después no varió eso. Pablo Pérez quedaba lejos y de espalda. Cardona quedaba sumergido también atrás. Y además, a que hizo, lo encajonó a Tevez. Acá hace 20 minutos no hablamos de Tevez. Ahí viene el penal. Este es el penal. Ahí viene el corner. La tapada tremenda. Esta tapada de Armani es tremenda. Es un forchequé. Un forchequé. Era uno igual al revés, con Pinola. Pero no hay ningún problema de decir que es penal. Chavo, no hay ningún problema. Ya terminó. Y todo bien. OceG o Raúl. ¿Qué haces hablando de ese penal? ¿La saca es Coco? Sí. Y ahí lo ve. Mirá el pique que metió entonces. Por eso lo acabo de decir. Corrió el pique. Claro, mirá, mirá, mirá. Ahí va, ahí va. Mirá en el medio, en el medio. Porque él cree que se la van a dar a él. Mirá cómo se pasa. Claro, pero mirá, Cae, cómo va. Ahí frena para no quedar los dos. No, no, no. El enganche del Pini Martínez es sensacional. No, mirá el gol que hizo. La cadera. No tiene cadera. Es un golazo. Terrible. Se entiende primero el retroceso excesivo de los defensores de Boca, que ninguno se va a achicar cuando los larga Cardona. Y por eso digo, cuando... Cae, cae. Cae, acordate cuando dijimos el otro día que no hay que mirar el partido, que hay que marcar para que no te agarren de contragolpe. Ah, no, sí, sí. Atacar, marcar. Tiene que cuando estás atacando hay que marcar. Sí, podemos decir... Y te voy a decir algo. Y te voy a decir algo que me... Yo tampoco voy a decir algo de parar el partido. Y acomodar. Escuchame, ponete aquí un ratito porque estamos mal. No lo tiene. El poncio que tiene en River, a mí no se me hace porque Pablo Pérez juega muy bien, pero yo no lo veo que... Así es, sí, sí. Es increíble porque él está... Es muy revoltoso, aparte va para acá, para allá. Sí, pero juega bien, la verdad que juega bien. Podemos decir... Pero no es el tipo táctico, no es el tipo táctico que es capaz de decir en un momento que el equipo no está bien, decir, escucha, vení un minuto acá a la izquierda, ponete acá a la derecha hasta que nos ordenemos otra vez y después volvemos a jugar. Yo no veo el tipo dentro de la cancha, en Boca, que haga eso. Y sabes por qué tal vez... No sé vos, Raúl, que conocemos. No, no, y ¿sabes por qué Pablo Pérez tampoco me parece? Por la cuestión emocional, no solo por la visión táctica. Claro, muy mal Pérez hacía igual. Porque se descontrola, como no se descontrola Poncio. Poncio te puede pegar, porque pega, pero ¿cómo se descontrola Pablo Pérez? Pero Dani, además Pablo Pérez no estaba a 10 puntos físicamente. En un momento todas las pelotas pasaban por el fiel, antes tenía controles y tenía que ir al piso. Porque no estaba fino. Ahora, ya que hablamos de líderes, ya que hablamos de... Tú le cortaste a Pablo Pérez, le cortaste el juego, digamos. Lo que hizo Rive fue cortarle los circuitos. Entonces, Pablo Pérez recibía y estaba solo. Ahora, hablando de líderes, ayer estuvo ausente, pero ausente total. ¿Carlito, usted? Sí, señor. Eso también tiene que ir a Rive. Pero está en 24 minutos y recién lo nombramos a todos. No, no, lo nombré yo hace 3. No, está bien, pero digamos... Bueno, pero en el partido pasó lo mismo. 24 minutos y no tocó... Pero Rive tuvo mucho que ver con eso también. Pero después cuando en el segundo tiempo... Pero sacaron a la que pusieron un 9. ¿Sí? Empezó a él. No, poquito, poquito. El técnico no le ayuda a nada para mí. El técnico no le ayuda. Coincido. Y Carlito está desaparecido. A ver, ayer estaba desaparecido. Vos de un líder y de un crack mundial como Teve, que jugó y la rompió, en todos lados... Es el mayor desperdicio... Vos esperás que, si bien el equipo no está bien, que ese crack te levante. Nada, nada. Y el técnico no le ayuda. No, pero vos le tenés que darles... Este no es Maradona y Este es en el final de su carrera. Y el técnico no le ayuda. Vos tenés que darle, exacto, tenés que darle elementos. Cuando decías vos que Guillermo tiene un plan, tiene eso, un plan, uno solo. Claro. No tiene otro. Por eso mismo, ese es el error básico de Boca y del entrenador. Tiene un solo plan. Y además, ¿cuándo lo desarma, Chavo? Lo desarma cuando va al 0-2. 0-2 lo desarma. A ver, Pinola, Pinola anoche, hablando después del partido, decía cómo la había resuelto tener a Tevez ahí encajonado entre Maidana y él. No, pero eso lo hicieron bien, Cholo, también. Pero tenés que sacarlo a Tevez de ahí. Tenés que sacarlo a Tevez de ahí. Los centrales de River... Sí, estuvieron bien. Salieron como nunca los había visto salir. Favorecidos. Pinola en un momento estaba en la cancha con Tevez encima. ¿Cómo resolvió? Lo resuelve. Y Maidana jugó muy bien. Pero ¿cómo va a ir a Tevez lo dejando en los leones? Correlo de ahí. Pero ¿sabes por qué jugó muy bien eso? Y correte Tevez. Porque los medios colaboraron muy bien en función, no como jugaba River, tiqui, tiqui, para acá. Era atrás. Entonces, Roddy venía. Y a Prato yo creo que lo puso de entrada, más que nada para presionar, apretar, apretar, apretar. Y de pivot. ¿No viste que le tiraba un pelotazo a cabeza? Bueno, mete a Escoco cuando... ¿Sabes cómo lo sacó? Claro. Cuando dejó de hacer eso, Prato. Hay una jugada en que ve que Prato haces eso, lo saca y aparte era aprovechar si ya estaba River decididamente de contra. Y es aprovechar la mayor velocidad y dinámica de Escoco. En el primer tiempo le tiraban a Prato para bajarlas. Sí, claro. Para el medio de pivot, para salir. Porque no tenés juego, vos tirás pelotazo. Y tirás para pasar la línea del medio que te apretaban. Por eso estaba Prato, Oscar. Por eso te decía... Después la falta de autocrítica, ¿no? Que el técnico Boca vio un partido de igual a igual. Nadie vio un partido de igual a igual. Porque, a ver, Boca... Sí, fue malo. Armani tuvo tres o cuatro atajadas. Boca tiró. No, contó el partido por situaciones de gol, lo que te dije antes. Contó, Guillermo. Sí, patearon a largo. Sí, patearon. La falta de reacción. La falta de reacción. Y después la lectura del partido que hace, Guillermo. A vos no te gustó mucho esto que dije, Daniel, lo de contar el partido por situaciones de gol me parece un error. No, solo por esto. Porque las llegadas de Boca, no es que estás contando situaciones aisladas o algo por el estilo. Esos primeros 15 minutos del segundo tiempo de Boca no fueron malos. Y no es que llegó atropellado. Llegó con claridad. Y ahí no se extrañaba. Daniel, Daniel, ¿cuál fue la mejor...? Te voy a seguir el juego. ¿Con cuestiones individuales llegó? ¿Cuál fue la mejor llegada? La de la pelota de parada. No, perdón, desde el juego. ¿La habilitación de Cardona a Fabra? Sí. ¿Cuántas veces Boca en el partido, que habitualmente lo hace, jugó así? ¿Entendés? Joaco, Pabón, tenés que modificar. Si vos te estás ahogando, no muera con la bota puesta. No mueras. ¿Entendés? O sea, ¿por qué no cambias? Si Boca se cansó de ganar partido con Pabón por la derecha, no podés cambiar cuando está 0-2. Si el mundo sabe que Tevez muere entre los centrales, córrelo de ahí. Y Tevez también, córrete de ahí. Digo, hay errores que son gravísimos de Boca ayer. Errores gravísimos. Por eso es, River no la rompió. Pero Boca lo hace más grande a River. Porque Boca no deja de agrandar. Sí, Tevez correte de ahí. Si Tevez se corre de ahí, ¿a quién le da la pelota? Sí, pero tampoco se la daban ahí. No, tenés que cambiar. Tenés que cambiar el sistema. A ver, lo que tenés que hacer es poner un 9 antes. Bueno. Clarísimo. Vos me decís Tevez, córrete de ahí. Sí, sí, yo me corro. Yo decís Tevez, yo me corro. ¿Está bien? ¿A quién le doy la pelota cuando la agarro? No, está bien. A ver, pero eso expone. Se la tengo que dar ahí. Eso expone. Se la tengo que dar ahí. Eso expone que tiene que entrar ahí ahí. Y entonces vos después adentro no tenés a nadie. Claro, vos me estás hablando con el sistema de Guillermo. ¿Qué cambia el sistema? No, claro. Por ejemplo, un 9 Tevez y dos extremos. Y si haces un plan y te está yendo mal, cámbialo porque, a ver, es difícil la vuelta en 1 a 0 en una final. ¿Un 2-0 cambiar? ¿Cuál era el milagro? Y otra cosa más, muchachos, el penal que dice Raúl. Quisiera verlo porque a mí me parece, igual por un dato que me llegó también, que no había salido todavía la pelota. No estaba en juego. No estaba en juego. Que no estaba en juego. Guadra. Sí. No lo veo. Y cuando hay que hacer un cambio, a ver, seamos como Guillermo. ¿Qué viene el ratrojero? ¿Vamos a ser como Gallardo? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo andaba, Viñolo? ¿Cómo andaba, muchachos? Vamos, rompela, ¿eh? Rompela, rompela. Felicidades, yo, en este momento, vino el resultado. Bueno. ¿Viniste el ratrojero? No, no, vino el ratrojero. No, vino el ratrojero. ¿Qué no se dijo? ¿Qué no se dijo, no? ¿Y cuántas cosas hay por decir? Pero tenés una mirada tuya, Sebastián. No, no, mi opinión es que... Que Gallardo es crack. Que le ganó como le gana casi siempre a estas partidas. Ah, está muy bien. Que le gana casi siempre a este partido. A lo River, dice, Sebastián. Que River recuperó el espíritu que perdió contra Lanús. ¿Y Boca? Y que a Boca le aparecieron todos los fantasmas independientes del Bache. ¿Y en estos partidos le pasa eso? Los fantasmas de Rosario Central. ¿Qué dijimos? Las eliminaciones. A ver, porque aquí nadie habla de que River fue una maravilla y que River fue un desastre. No, no, no. Pero la estrategia que utilizó... La verdad. Boca lo mejora. Mirá, la sensación que dejó ayer el partido en Mendoza es que le ganó como le gana casi siempre a estos partidos. Por no decir siempre, porque Boca le ganó... Últimamente River le gana a Boca de esta manera. No, no le ganó con rigor físico, le ganó con rigor táctico. No, 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 fue rigor físico. River lo pensó y lo jugó. Sí. ¿Y Boca? Libianito Boca. No, no, Boca fue un equipo muy liviano. Boca fue un equipo muy liviano. Boca no estuvo a la altura de la circunstancia. Boca fue siempre igual. Eh, pero cuando yo te lo dije me mataron. Yo dije que se asustó. Tranquilo. Claramente lo dije. No, tranquilo, no. Me tenés que dar la razón. Porque estuve toda la semana diciendo que Boca de estos partidos no es el mismo. Boca juega siempre igual. No es el mismo. Boca juega siempre igual. Lo que pasa es que vos no podés jugar igual con River en una final que con Olimpo de local. Sí, ahí está. Juega siempre igual y no tiene otro plan y le pasa siempre lo mismo. Entonces cuando se encuentra con un equipo que le plantea otra cosa diferente. A San Martín de San Juan, Olimpo, a Patronato, como Argentinos 1, en la cancha de Argentinos 1. O moriría anoche. Ya, chavo. Yo coincido, pero te lo resumo. Vos el campeonato local lo podés ganar, un campeonato de 30 equipos, porque sos Boca y tenés una selección. Cuando las papas queman y el rival es de fuste y te mete lo que hay que meter, Boca desaparece. El campeonato de 30 equipos es un canapé. Claro. Ni siquiera. ¿Quién lo va a ganar si no gana Boca? Patronato lo va a ganar. Yo decía un cornalito. Claro. El tiburón se oyó. Y ahora premio Consuelo, que se enoje el chavo. Premio Consuelo. Para Boca, premio Consuelo. A Boca, hoy al hincha de Boca. Al hincha de River está ancho. Se encontró lo que había perdido. Se salvó el semestre. Agarré el centro recién para venir, está en camiseta de él. Ahí tiene un entusiasmo. Sí, sí. Se encontró otra vez. Otra vez se mira al espejo y dice, mirá la facha que tenés. Y la fiesta del fin de semana. Y le toca el domingo. Que se viene el domingo de local. El campeonato local tiene un premio que se va a ver a la larga, que es la participación en la Copa Libertadores del año que viene, en la que Boca está y River no. Si en el campeonato vas al obelisco, es solamente para ser hecha del chavo. Pero el fútbol no es una etapa de un diario cada seis meses. El fútbol es otra cosa. El fútbol toda la semana. Pero pará, sí, toda la semana. Pero sabes que hay distintos torneos que tienen distinta importancia. No es lo mismo ganar la celebratura que ganar el mundial. No es lo mismo ganar el torneo local que haber quedado afuera de esta final con River. Ahora contame el año que viene, cuando Boca juegue a la Libertadores y River la vea por televisión. El fútbol es... Pero es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. El fútbol es lo que es hoy. El fútbol es hoy. Hoy está River y el domingo. Pero yo no estoy destacando a partir. No le estoy quitando mérito a la victoria de ayer. Lo que digo es que el torneo local tiene una importancia que nosotros mensuramos en el largo plazo. Sí, distinta a la de esta cosa. ¿Qué pasa, Raúl? No, que el señor analiza todo a futuro, que a él le gusta que todo sea. Quiero escucharte esta palabra. No, no jodan con a futuro. A ver, a ver. Muchocho, el partido... Mira, hoy me dijo Juan Pablo Barsky y estábamos charlando y él no te tiene razón. Dice, pensar que en Europa este partido es casi de verano. Sí, claro, es de verano. Y aquí se ha tomado, se ha tomado de una manera, de una forma... Bueno, pero a ver, nosotros estamos acá. ¿Qué quiere decir? En Europa que lo tomen el cruzoso. Y lo se tomó de otra manera. Acá no es un partido de verano, acá sabemos lo que significa, acá es un mano a mano. A 40 años que no pasaba esto, insisto, la vida de Boca continuará, la vida de River continuará, tendrán revancha, tendrán posibilidad de encontrarse otra vez. Ahora, es un grano para Boca esto. Totalmente. Es un grano para Boca. No poder resolver, siendo tal vez un poco más que su rival, estos partidos. Lo que yo hice fue defender, en cierta medida, o mensurar, la importancia del torneo local. Es decir, no es menor jugar la Copa Libertadores o no jugarla. Boca estuvo un año sin jugarla y el año que viene, si River no gana la Copa Argentina, no juega la Libertadores. Yo lo que digo, y el tema tiene que ver con el impacto emocional y anímico, ¿ustedes están dando por hecho que Boca es campeón del torneo local? No, yo no. Ah, bueno. Es falta independiente, tallera y atleta con Tucumán. Sí, señor. Yo no doy por hecho que Boca sea campeón del torneo local. Porque nosotros arrancamos hasta que vos llegaste. Porque hablaste de Boca, hablaste de Boca, hablaste de Boca. ¿Le vas a poner nombres propios? Sí, a ver, estoy todavía como que recién bajé del avión. El técnico responsable. La diferencia ahora con Mendoza. Y estoy entrando en calor. El técnico responsable absoluto. A ver, ustedes están hablando de la derrota de Boca, yo quiero hablar de la victoria de River. No, nosotros ya hablamos medio de la derrota. Claro, lo que pasa es que yo quiero hablar de la victoria de River. ¿Vas a poner nombres a Boca? Da gusto. Si se los pongo ahora, tenemos hasta las 3 de la tarde o nos están sacando el aire. Porque no te están como ansioso. Aparte yo me llegué a 90 minutos, estaba en horario nocturno porque los vi anoche. También. Dije, no me digas que está 90 minutos a la noche también. Mirá vos. Qué bueno. Ahí está. Ahí está, dije. Mirá vos, nos pusieron de noche otra vez. Ahí está. Como algunos... No, no, pero estaban en net. Está llegando River. Agárrense. Está llegando River, señores. Ahora voy a poner nombres propios a la derrota de Boca. Le quiero poner nombres propios a la victoria de River. La primera es su entrenador. Gallardo. ¿Con quién está enojado Gallardo? ¿Con todos? Con el mundo. Sí. Ese. Y luego me largó la bronca. No, pero Oscar, déjame decir esto. Ya a esta altura... Le voy a explicar. Esto nos pasa generalmente a todos que venimos con bronca porque por ahí no venimos o jugando bien o dirigiendo bien. Y las críticas que va a recibir. Cargamos, 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 cargamos y cuando nos pasa una cosa así y tiramos y no sabemos por ahí no nos controlamos y tiramos y no sabemos. Yo creo que ya forma parte de la personalidad de Gallardo. pretender que no haga lo que hizo anoche es pretender que no sea Gallardo. Guste o no guste. A mí no me gusta. A mí me encantaría un Gallardo más correcto. Pero ya es este Gallardo. No sabe perder y cuando gana, cuando gana, tira todo eso. De todas maneras, pero gana. Bueno, está bien. Esa es su característica. Está bien. No, 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 no está bien. Porque esto es como que alguien hace algo mal y lo dice, mira, bueno, ¿qué querés? Es así. No, no es cuestión de ser así. Es así. ¿Qué hace, man? Tampoco, pará, tampoco nos sale a matar. No, estamos hablando de juego. No me vayas a llevar a matar. Ahora, decir que jugó mal dos meses como una táctica para esto, la verdad es una declaración Disculpa, 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 hay que saber ganar también. Disculpa, disculpa, acá dos meses vino jugando mal y le dimos, durante dos meses le dimos Sí, fue el técnico más elogiado de la historia. Porque no, pará, estos últimos meses le decíamos que hasta los cambios hacía mal. Es mentira. O no. Es mentira, tira. No lo decíamos acá. Pero es mentira. No, pero acá lo decíamos. No es que lo salvamos, siempre hablamos. Pero si es cierto, está bien, es una crítica. Pero es una mirada, es una mirada, es una opinión y se la tiene que bancar porque es una opinión de otro, hay que respetar esa opinión. Y aparte de cada vez que decíamos a Gallardo decimos, es el mejor técnico de la Argentina, pero tal cosa. A ver, Gallardo no es alguien. Cada crítica que se le hizo. El partido perdió con Lanú, ¿qué querés que digamos? Cada crítica que se le hizo a Gallardo siempre fue antecedida de Gallardo, es el mejor entrenador de la Argentina. Mire, mire, mire. Es en quien tenían esperanza a los hinchas de River. Totalmente. Los hinchas de River tenían esperanza en Gallardo este tipo de partidos. Hablamos ya con Rodolfo. Siempre lo cobría en el nombre a él. Siempre. Siempre que lo ganó él. Siempre. Se ha convertido en el número uno. Sí, claro. Se convirtió en el más importante de la historia de River. ¿Sabés lo que haría yo ahora que bajo el micro, a todos los jugadores a la cancha, y vez de hacer esa tirada, todo, una terrible vuelta olímpica ahí con la Copa? Ahora. Ahora. Ya les dejó pasar a todos. Como en el América, ¿no? Prensa, a todos, sí. Prensa, que pasen todo y que enfoquen todo. Aquí está el campeón, señores. Aquí está River. Por supuesto que va. Ahí está Buján. Ahí están los hombres de River. Qué momento, ¿no? Qué momento. Qué momento. Sí, Maurito. Ahí vamos con vos. Dale, te saludo. ¿Cómo andás, amigo? Bien, Seba. Muy bien. Ahí van bajando de a poco. Lo ven a Matías Vizcay, que es uno de los que están muy cerca aquí en una de las puertas. Lucas Prato, uno de los primeros jugadores en bajar. El plantel de River, recién llegado al Monumental, luego de un nuevo triunfo clave frente a Boca. Cada uno irá a sus autos. Algunos familiares esperando también, porque quedan liberados. Mañana volverán a los entrenamientos esperando el partido de Belgrano el fin de semana. La gran mayoría quiere estar presente. Ahí están saludando a Leo Poncio, capitán referente de este equipo, que recibió una amarilla muy rápido en el día de ayer. Terminó el partido. Zucculini también que está bajando. Muchos hinchas de River aquí recibiendo a River. Lucas Martínez Cuarta, que ayer fue suplente. Van bajando los jugadores. El cuerpo técnico. Ahí lo vemos a Ariel Rojas y a Lucas Prato. Nos vamos corriendo un poquitito. No voy a correr de este lado, porque va a entrar un auto. Ahí se va a correr el techo un poquito. Ustedes observan a Pablo Dolce con Ariel Rojas. Con Prato también. Lo veo a Zucculini. Este River, te digo la felicidad de este plantel. Seba, lo hablábamos en la semana. Buscaban esta victoria para desbloquearse mentalmente. Para que aparezca el equipo de una vez por todas. Veremos si este once comienza a tener más rodaje. Porque ya consiguieron en gran parte lo que querían. Este título de ganarle a Boca. Y ver cómo sigue de aquí en adelante. Con los próximos desafíos de la Superliga. Pero también con los partidos de la Copa Libertadores. Mucha gente socia de River aquí. Que saluda a los jugadores. Que está dentro del Monumental. Y también aquí afuera. Que fueron a Aeroparque. Y que ahora están aquí en la puerta sobre Udaondo. Saludando a sus ídolos. Porque River y Gallardo le entrega un nuevo título. A esta institución. Y nada más y nada menos que frente a Boca. Fue tan subestimado este plantel. Yo creo que... También las palabras de Gallardo. Ahí está Enzo Pérez. Ahí lo vemos en Enzo Pérez. Preocupa el rendimiento igual de Enzo Pérez a futuro. Preocupa el rendimiento de Enzo Pérez a futuro. Hace un ratito que Enzo Pérez y Prato individualmente no aprovecharon la oportunidad. Individualmente. Yo di un número, unos números, Seba. Unos números de Enzo Pérez. Que tiene que ver con el físico. De los 20 partidos que jugó de titular solamente terminó 4. Sí, sí, sí. Los demás fueron reemplazados en todos. Ahí están saliendo los jugadores de River. Señores, aquí está. Vamos a seguir hablando, debatiendo. A ver. Ahí van saliendo los jugadores del equipo de Marcelo Gallardo. Mirá que nave. Ahí está. El Piti Martínez. Bueno, vos. Eh, Poncio. Ya que hablaron tanto de Poncio y lo gritaban ahí. Qué lindo es ser jugador de River hoy. Lo amonestaron tan temprano y qué bien. ¿Viste cómo jugó? ¿Viste cómo? Sí. Mirá que... ¿Cómo se manejó? Él... Claro. Hay que manejarlo eso. El fuerte de él es el fuerte a cada jugador. Esto que estamos viendo tapa el campeonato de Boca para mí, ¿eh? Pero me está cargando. Olvida. Tapa el campeonato de Boca. ¿Sabés qué lindo es ser jugador de River hoy? ¿Hoy? Si Boca se... Pero por favor. No, mirá la nave que está por salida hacia atrás. ¿Sabés que en este contexto y en esto que está diciendo Fede, Seba... Sí. Qué feo que Ruggieri mire los autos de los jugadores. Yo ahora me encanta, me encanta, me encanta. Qué feo. Decís que nave, que nave. A mí no me interesan que están en bicicleta. ¿Qué te va a interesar a vos si te la dan? Todo libre, gracias. Perdón, perdón. ¿Qué más? No, decía que... No, decía que... No, decía que... No, decía que... Esto que decía Fede que tapa el campeonato de Boca. Digo, toma valor la decisión de Guillermo, ya que le estamos pegando tanto. Sí, sí. De poner los titulares. La decisión de Guillermo el otro día. Sí. De poner todo lo que tenía para ganarle a Tigre sobre la hora. Sí, bueno. Digo, porque... Tres puntos. Dos puntos. Sí. Ahora, qué importancia es tener... Guillermo podría tomar decisiones correctas en este partido. Ahora vamos a charlar. Cholo está desesperado. Ahora vamos a charlar. Ahora vamos a entrar al quirófano. Desde ayer que me estaba mirando. Para que analicemos todo lo que pasó. No, no, no. A pensar que el fútbol es un evento que... El fútbol acá en este país es tan lindo. ¿De qué? Ahora ve esos cochitos la gente y dice... Qué buen coche tenés. Si perdían. Sí, bueno. Si perdían. En una nave espacial. Tenés razón. Eso es cierto. Tenés razón. Sí, señor. Tenés razón. Estos coches hoy parecen... Qué buen... No, 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 me felicito. Mirá la nave que tenés también. Si se van a perder y encima andan en estos coches. Voy a poner el ejemplo de Chile. A ver si puedo graficar al Cholo mi pensamiento. Chile ganó dos Copas Américas y se quedó afuera del Mundial. Hay que... Ojo. Ahí está, perfecto. Ojo con la alegría. Ah, mirá, mirá, perfecto. Ojo con la alegría. ¿Qué más importante? La Copa América o el Mundial. Es el ejemplo que perdés. Chiquito. Chiquito. Es al revés. Pero perdón, Chavo. ¿Qué más importante que la Copa América? ¿Vos creés que no es tan importante esto? De River. Sí, creo que sí. Pero creo que a largo plazo. No, no. ¿Pero a largo plazo? Andá a preguntarle a los chinchas. Tenés razón, tenés razón, pregúntale a los chinchas. Dice que a buscar a robar. Perfecto, tenés razón. Te la doy ganada esa. Ahora, ¿vos respetás a estos periodistas? Por supuesto. O sea, el único que piensa que el torneo local tapa esta Copa sos vos. Respetá a todos. A ver, opinen muchachos. Opinen. ¿Qué más importante? ¿Ganar ayer o ganar a la Copa América? ¿En tierra el Campeonato Local? Uno. Ninguna duda. Yo no dije que tapa nada. Yo lo que estoy diciendo es que vos le quitás importancia al torneo local y yo digo que el torneo local es importante porque da un premio que no te da ese partido. Es que es semántico lo que vos decís. Y yo digo que el año que viene cuando no juegue la Copa Libertadores si es que no la juega. Espera, pará. Si es que no la juega, porque el Iber se puede clasificar a través de ganar la Copa Libertadores o la Copa Argentina, por lo cual tiene chance de ir. Claro. Pero si no llega a ganar la Copa Argentina o la Libertadores, cosa que es muy difícil. Pero eso, pará, 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 es un orden semántico. Lo que yo te estoy diciendo es que ganar, ganar este partido es lo que ganás vos y lo que le trasladás al otro. Obvio. Es lo que ganás vos y le trasladás al otro. A ver, River, River hoy es otro, hoy es otro, hoy es otro. Y a Boca lo metió en un quilombo inferior. Claro, claro. A ver, porque River, decimos, sabe jugar esta clase de partidos. Salió de la crisis. Tiene el mejor técnico de la historia, es un estratega bárbaro, salió con la sangre en el ojo, el Pitti Martínez aparece en la difícil, tiene un arquero del carajo, están los grandes, se defienden bien. En Boca, en Boca. El técnico no le encuentra la vuelta a esta clase de partidos, el técnico tarda con los cambios. Debes está a la altura, estuvo a la altura del partido. ¿Por qué no aparece el pavón que decimos que tiene que ir al Mundial? Porque está inflado el pavón. Bueno, lo metió... Está sobrevalorado. Boca, en Boca, en Boca, hacia chica. ¿Y vos? ¿Te puedo pedir algo? Sí, sí. ¿Vos que sos un excelente relator, un excelente periodista? ¿Sí? Exagerado en todo, ¿eh? ¿Vos exagerado? Porque yo soy intenso. Sí, sos un poquito exagerado. Yo soy intenso. Sos muy bueno relatando, de lo mejor. De lo mejor que tenés. Es verdad que sos un poco exagerado. No quiero... Ahora, te quiero decir... No quiero mirar como un chupamedia, pero el laburo de ayer fue excelente. Gracias, Chavo, gracias. Después de los elogios... Compañero de laburo. Gracias, y viene bien. Yo te agradezco, de verdad. De una excelente transmisión. Para acá viene el palo del Cholo. No, no, no. Vos me enseñaste. Pero... Vos me enseñaste. Vos me enseñaste. Sí, ¿qué hice? Que en televisión no se pregunta, se responde. Sí. Entonces, dejá de preguntar y responde. No, lo que pasa es que... ¿Está a la altura del entrenador? ¿Estuvo a la altura Tevez? Empezá a responder. Pero están los jugadores de River. ¿Qué quiere que hable de Guisermo arriba de los jugadores de River? Siempre. Ahora vamos a hablar. Pero están sacando esa foto, ahí está. Mirá quién está allá, el muñeco de Guayán. Está lindo, el muñeco de Guayán. Mirá, el muñeco de Guayán. Mirá qué lindo que está hoy. Era el momento, el muñeco de Guayán. ¿Qué? Está para pedirle Guayán. Está lindo, el muñeco de Guayán. Está más feo. Está lindo otra vez. Aquí está, señores. Se ríen. ¿Lo coinciden conmigo? Era el momento, era el momento. Olvidá. Mirá el pelo ahora, cómo le queda. ¿Sabés qué te dicen? Era el momento de Boca para hundirlo y lo dejó levantar. A Boca se le escapó de la mano. Era el momento para liquidarlo. Ahora Boca está obligado a remanar a compañero. ¿Sabés lo que dijiste recién? De Piti Martínez, del Sopé, del técnico, de este. Hoy te hicieron todo el contrario. Era el último. Seguramente vas a ser el primero en saltarme. No, no, no. Vas a saltarme. Dicenme, a Boca se perdió todo. Lo que ha entrado en la mano se lo perdió. Yo no quiero decir un término que es fuerte para el futbolista. Sí, temple, temple, actitud. Boca pechea estos partidos. Sí, pechea, totalmente. Estos partidos, estos partidos. Claro que es fuerte. Pero bueno, pero es lo que piensa el hincha. Es lo que piensa la gente. Es lo mismo que pensamos cuando pasó con libre y con la nube. A ver, Boca no tiene malos jugadores. Tiene muy buenos jugadores. Ahora, ¿qué le pasa en estos partidos? ¿Qué le pasa en estos partidos? ¿Le faltan personalidades, Ipo? Y líderes le faltan. Pero tiene jugadores con personalidad. Boca los tiene. ¿No tiene jugadores con personalidad? No sé, no, no. Ah, pará, 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 pará. Ah, 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 ah. ¿A qué le llamás? Raúl, no, no, ponchen a él, eh. No, ¿a qué le llamás? Ponchen a él. Vamos a hablar, ¿a qué le llaman personalidad? ¿Personalidad? Sí. En el penal de River no fue uno a protestar al árbitro. Que fue uno, tampoco fue un penalazo. ¿A qué le llaman personalidad? A ver, en otro tiempo, yo creo que Bermúdez se les iba colgando a Lucto hasta... Un equipo de fútbol. Si vos no tenés jugadores dentro del campo de juego, ¿qué ordenen? ¿Qué hablen? No es un equipo de fútbol. No, porque Barrio no lo hace. Buscame la once mejores jugadores del mundo si no tenés lo que hablan. Vos dices que Boca no tiene personalidad. No, 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 no. No tiene, no tiene. No te estoy hablando de lo que vos dijiste recién, que van al árbitro. No, no, no. Yo estoy hablando de que en un momento la pelota se para, en un momento decís, vos andás para acá, vos andás para allá. Se dan cargo del equipo. Por eso preguntaba, ¿cómo me dijiste? No miré para allá afuera. Porque Barrio no lo hace. Pollo, no tal tipo, no tal tipo que... Si no existe el técnico dentro de la cancha, no su cuerpo. Viste que dicen el técnico dentro de la cancha, que los técnicos necesitan un tipo dentro de la cancha... Pablo Pérez. No, no, no. No está en esa condición. Juega bien. Nunca me has escuchado hablar mal de nadie, ni de nada. Pero esto quedó... Muy evidente quedó. Acá hay una cosa que es muy clara, Pollo. Lo que te dijo recién que no es una estupidez. Gallardo, bien. ¿Me escuchás, Pollo? Sí, sí, sí. Lo que te dijo recién... El de atrás de Gallardo, pobrecito. No sé si vos te habías llegado, pero nosotros lo dijo... No cobró todavía el... Pará, está mirando los coches. Vos te das cuenta... Vos te das cuenta... Perdón, Casiri, está hablando de Boca. Vos te das cuenta que un equipo de bicho, un equipo de malo, un equipo de eso, a vos el segundo, a vos el de Boca, no te lo pueden hacer ni jugando un picado. Totalmente. Porque Cardona cuando lo corre... Y vi a Danó porque está a la vista, ¿no? Sí. ¿Y por qué es Cardona? ¿50 metros? No, no, no. Porque en este caso terminó el gol ahí. Porque lo dije al árbitro que fue penal y está jugada. No, no fue... Ya la corría atrás. La repetición que pasó... ¿Para vos fue penal para Boca acá? Sí, fue penal. No, no, no estaba en juego de la pelota, me parece. Pero decirle que te mandó el mensaje que se compre un libro. No fue penal. Y ahí lo abandona. Y lo abandona, lo abandona. No seas arbitral. Al Cardonita. Lo abandona. Ahora, el 3 de Boca... La final decidencia que tenemos vos, yo, es el 3 de Boca. Casi me tocó el 3 de Boca. No, no, no. Casi me tocó el 3 de Boca. No, no. No tuvo nunca la temperatura en la final el 3 de Boca. Cardona tuvo que haber volteado. Pero el volteado lo agarré de la camiseta. Para no decirte, lo agarré de los pelos, los ojos, cualquier cosa. Raúl. Me encanta la diferencia que hace Raúl. Yo creía... Listo, se terminó de 1 a 0. Vos tenés la posibilidad porque Boca lo tenía. Boca estaba en un momento como para hacerle un gol. Estaba para empatar partidos. Estaba de cualquier manera. Por ahí se lo podía empatar. Ahora, vos no te podés dejar atropellado por eso. Me encanta el... Vos no podés dejar que te corra el jugador delante tuyo a 30 centímetros o 50 metros. No lo podés dejar. Total. No hay perdón para poder dejarlo. Lo tenés que agarrar de donde sea. Lo tenés que cortar. Y si te echa, te echa. Bueno, te echaron. ¿Qué sé yo? No, pero yo... Raúl. Pero ahí lo agarré de la camiseta y es amarilla. Raúl, yo creía que estaba amonestado. No, yo ya sabía que no estaba amonestado. Claro, yo creí que estaba amonestado. Todos muchos creían que estaba amonestado y que no lo hizo. Es una actitud de alguien que está amonestado. ¿A qué voy con esto? Pero no, es un error. No, nadie que no sabe marcar. No, es un penal que hizo. A lo que nosotras veces te decimos a vos, antes de los partidos. Los errores, los errores son esos. Detalles. Los detalles que te ganan estos partidos son esos. Son detalles. Porque el detalle del primer gol pasa lo mismo. Un cabezazo que vos tenés que rechazar para cualquier lado, se va para aquel lado. Son detalles mínimos que en un partido como esto, con jugadores que vos tenés del otro lado, que juegan bien, uno se lo puede dar. Y Raúl, ¿cómo puede ser que en un corne, a favor, salgan dos tipos de River, el que cabeceó y el que agarra la pelota, libres? Solo, solo, solo. ¿Cómo puede ser que Scoco, pregunto, no? Estos son errores para que nosotros, los técnicos nos dicen, los técnicos nos dicen. Es Coco, cabecea en el área de ellos y llega al otro área y hace el gol. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que corrió con Scoco. Corría con él. Perdón, ¿está enojado Raúl Cassini? A ver, escuchémoslo. Me voy acordando de cosas. ¿Ayer vos te acordás cuando bajó del micro? ¿De boca? Sí, bailó. Había un jugador que bajó bailando. ¿Quién bailó? ¿Bajó qué? Bailando. Bueno. ¿Y yo qué te dije? Afuera, del aire. ¿Yo qué te lo dije? ¿Y si metía el gol? Yo qué te dije, si metía el gol, pero no se metió el gol. No metió el gol. Baila después. Y nada más. ¿Qué pasó? Estos partidos son otra cosa. Yo te lo dije, estos partidos... Pero viven así. Nada, está bien. Bueno, entonces lo viví así. Después lo juega así. ¿Y lo bailaba quien es el que rechazó el gol? No me interesa. La verdad, entre nosotros, si le va lo que será... Vive en un cumpleaños, Fabra. Cardona, Cardona. ¿Qué Cardona? Fabra vive en un cumpleaños. Y aquí hubo actores mucho más importantes que no estuvieron. Sí, hablamos de Tevez, hablamos de Nández, hablamos de Pablo Pérez. Ahora, Fabra no entendió... ¿Por qué ha perdido por Fabra y por Cardona? No, no, no. A ver, pero salieron los dos en la foto de los dos goles. De marco errores. Los dos. No te estoy marcando... ¿Cómo va a ser el penal? Pero me marcas cosas que... No, es lo que hablamos siempre. Yo vi lo contrario. Vi a un tipo bajar y dije, este está tranquilo. Estaba en un cumpleaños, en la cancha también. En un cumpleaños estaba. No marca, es distraído. Seba, si estás tranquilo, no jugué mal al fútbol. Porque este tipo de partido, vos lo tenés que vivir antes... Te tiene que entrar, llorando, llorando. ¿Vos cómo estabas? ¿Vos cómo estabas? ¿Vos estabas? Feliz. No, vos estabas metido. ¿Cómo estás? ¿Y concentrado? ¿Qué felices? Jodimos con ellos todo el partido. No jodimos, no jodieron nada. Seguimos distinto, estamos felices. Nada más, prendí un cigarrillo casi me ahoga en el primer tiempo. Ahora, ¿te puedo decir algo que te va a enojar más que lo de Fabra? ¿Ocar? 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 Lo dije y lo quiero decir ahora adelante tuyo. ¿Sí? O sea, a Guillermo Barros Esqueloto en Boca solamente lo salva ahora a salir campeón de América. Y vos elogiales que no tiras centro de... Eso lo dije también, ¿eh? Sí, pues eso. Elogiales todo lo que vos quieras. O sea, otra vez gallar dolor líquido. Y yo te voy a decir algo más. Ahora, si Guillermo queda eliminado antes de la final, lo echan. Se acaba el ciclo de Guillermo, ¿está claro? Digo, para que quede... Lo echan. Perdón, porque yo antes yo defendí el campeonato local, por eso dije, ahora, no pierdo de vista que River obligó a Boca a ganar la final. Yo creo que si Guillermo se manca en octavo, en cuarto, y hasta semite día lo echan. Dijimos, ¿para qué va a responder el pollo? Estas cosas... Perdón, y está mejor... Pero es la conferencia de prensa que tengo que dar, no entiendo. O sea... No, esperamos en que participamos todos y vos también cuando hablamos de tipos que vos defendés. ¿Cuál es para junio? Dos meses. ¿Querés apostar que en Boca se van no menos de cuatro o cinco jugadores? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, está muy bien. No, no, yo no te apuesto nada. Vos debés saber. Vos cuando hablás así es porque tenés información. No, pero bueno, yo no sé lo que vos. Que estas cosas en Boca... Se pagan. Se pagan. Se pagan. Qué bolonqui. Qué bolonqui le armó River. Pero Raúl... Era para los dólares. Qué bolonqui. Obvio, claro. Le tocó a vos. Lo hablábamos. Si era River era el que perdía. Si era River era el que perdía. Olvidate. Ciclo terminado. Gastaron fortuna en jugadores que no... No, no, no. No andan bien. Hay quilombo adentro. Sí. Total, total. No se va en Camponcio. Total, total. Es Coco está caliente porque no juega. Total. Están calientes con lo que cobra Prato. A ver, si perdía River, ¿eh? Sí, sí. Si perdía River. Para darle un poco de razón al chavo. Y encima River no tenía estar primero en el campeonato. Claro, River está a fin de año. No se sabía qué iba a pasar. Porque la Copa Argentina termina en noviembre. Y la Copa Libertadores también. Nosotros perdimos la Copa Libertadores. No pusieron con la veredita así. Esperaron a ver cuánto se termina. De la veredita. Puntín afuera. Olvidate. Los clubes grandes son así. Le duele al querer. ¿Vos decís que Fabre y Cardona son... No, 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 no lo sé. No lo sé. Yo no te dije Fabre y Cardona. Pero este partido que tiene el partido no es el clásico. Yo te di puntualmente las cosas que cuando nosotros te decimos que estos partidos se ganan por detalles, son esos detalles que vos no puedes compasar. Hay que estar concentrados en estos partidos que te marcan. Y en este caso fue Fabre y Cardona. Si hubiese sido... Concentración. Vos estás atacando y los que no atacan tienen que marcar en ataque porque te agarran de contragolpe y pasa eso después. No pueden estar los jugadores corriendo mirando a tu arquero. Todos corriendo mirando a tu arquero. Están todos mal parados. Si están todos de espalda a tu arquero, están todos bien parados porque los van a recibir frente. Eso es lo que les falta. Eso es lo que les falta. Sí, bailó. ¿Cuál es el problema? Salí. No, no, no. No, no, claro, claro. No le demos entidad, eh. A ver, no le demos trascendencia a esto. Que baja un poco, deja la escalera saltando. Está bien, está escuchando música. ¿Qué quieren que haga? Sí, no mostremos esto. Mostremos los errores en el partido. A ver, a mí no me molesta esto. A ver, muchachos, está bien. ¿A quién? Yo pondría el foco. Yo pondría el foco en... A ver, está en una cosita. ¿Cómo? Nada, se lo logiamos a Daniel B. Daniel B fue un equipo que quedó eliminado en octavos. Acá, River, que estaba sacudido, aquel partido contra la nuca, que no daba pie con bola, que era un equipo que no jugaba bien, que era un equipo que se deprimía, que era un equipo... ¿Eh? ¿De golpe? ¿De golpe? Volvió a ser aquel viejo River. Que en esta se agranda. Que en esta se agranda. Que en esta te gana. Que en esta te gana y te gana, te gana. Y te gana. Te peche, te cuerpea, te manda el Pitti Martínez sobre barrios. También te juega, eh. Pero, ahora, del otro lado, hay un equipo donde juega siempre igual. Sí. Y donde desde lo emocional, no le encuentra o no encuentra respuestas en partido de estas características. A ver, una piedra, bueno, fue una piedra. Dos, ya son tres, cuatro piedras. O sea, ya no es un hecho aislado. Que vino cuando siempre igual, Seba, con el mismo sistema, la misma forma, la misma manera. Entonces le costó cambiar. En cambio Gallardo empezó a cambiar un montón de veces siempre. Pero ayer cambió y después de... Pero ayer no cambió nada. Nosotros, nosotros... ¿Qué nos cambió? Pero nadie jugó con los mismos jugadores. Con los mismos jugadores, pero salían a jugar. Sí, te tiqui tequi estaban, si perdían la pelota, venían todos atrás, se acomodaban y dejaban al plato arriba. Nunca jugó así River. No, bueno, la forma, ya te digo, no el sistema, Raúl, la forma, el planteo. Hubo un planteo que desconcertó. De hecho, en la transmisión se lo ve a Guillermo llamándolo a Cardona. Hubo un planteo de arranque que desconcertó. No digas que no. O sea, ponérselo a Pitti y todos decíamos, bueno, bajó a 4-4-2 River. ¿Dónde tuvo el 4-4-2 River? Esperen que tenemos que ir a la pausa, hay mucho más. Ustedes le ponen número a los jugadores cuando los jugadores no pueden hacer lo que ustedes piensan con los numeritos de eso. 4-3-3. ¿De qué 4-3-3 juega a Boca? ¿De qué 4-3-3? ¿Cuándo con los jugadores que tiene Boca? Más que a mí lo sorprendió a Guillermo. Pero vos, contestame lo que te digo yo. El 4-3-3 de Boca. No, el 4-3-3 de Boca. A ver, nombrame porque le hablan así. 4-3-3. Chuyo, atacan con 3. ¿A dónde están los 3 que atacan? No te estoy diciendo que salga de eso. No, pero es Zanata. Es Zanata. Es mi podido la Zanata. Terminemos con la Zanata. ¿Qué querés? ¿4-3-3 de dónde? ¿4-4-2 de dónde, River? ¿A dónde con los jugadores que tiene dentro del campo de juego? Está bien. Los muñecos se mueven, pero... No, no, y no es un detalle los muñecos se mueven. No, pero vos tenés que explicarle a la gente, de algún modo explicarle cómo... Porque yo juego con 11 rushe y te digo, juego 4-4-2. A ver, no, bueno, pero... No, pero puede, 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 puede. Hay que poner el nombre propio, Raúl. No, pero te quiero decir que... Claro, eso te digo. Pero el nombre propio, pero podés explicarlo a partir de los números, no hay que burlarse de eso. No, no, mirá, no va a explicar. No, para mí no. No, para mí es mentira. Sueve el sábado. Ah, bueno. No, está muy preocupado. Tenemos que hacer... Sábado y domingo. Sábado y domingo, pero el lunes está buenísimo. Señores, tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir con esto, vamos a seguir hablando de este partido que ganó River. Tengo amigos hinchas de River. Mirá el cheque, mirá el cheque ahí. Pero el cheque, ¿sabés qué? Yo creo que... Cheque, te lo llevás y ya... Cinco palos entre cuantos. Cinco millones de pesos. Tente cuenta, no, la plata y los autos. No sé cómo son los... Es un materialista. Es un materialista. ¿En el fútbol? ¿En el fútbol? Sí, aparte, primero jugaba y una vez que terminaba de jugar... Y aunque lo jugaba... Pensaba en lo que ganaba. Claro. Listo. Así. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar declaraciones, vamos a escuchar a Tevez, vamos a escuchar a Guillermo, vamos a escuchar a Gallardo. En más análisis, ¿qué es lo que viene? Yo le digo a la producción de radio que debe estar mirando este programa, porque hoy es jueves y los jueves habitualmente no viene Roberto Leto. Mejor que no venga, ¿no? No, tiene que estar acá. Hoy tiene que estar Roberto Leto. A dar la cara, ¿no? No, no. Hoy tiene que estar, poner el bigote como lo puso una victoria. A disposición tiene que poner el bigote. ¿Quién viste el partido vos? Con esos Francescoli. Ah, mira, abandonaste a Cassini, ¿los miraron separados? Sí, sí. No, no, pará, si me llevaron por un túnel, por allá arriba, un túnel que tenías que ver el precipicio. Sí, las cabinas, ¿viste que no es fácil? No, las cabinas, pero pará, que vos estabas con aire acondicionado y todo. Bueno, pará. Pero no entrábamos. ¿Y gritaste el gol con Francescoli? Francescoli, no sé cómo gritaba el gol. Le digo, ¿por qué no gritaste cuando jugábamos? Que no gritaba tanto. ¿Cómo gritaba cuando jugábamos? Pero saltaba. No, pero la chilena Polonia lo gritó. Y antes como gritaba. La chilena Polonia lo gritó. Señores, allá está Loso Prato, está feliz Loso Prato, ahí está la victoria de nuestro amigo. Pratito, está contento, está contento Prato. Buen partido metiste ayer. Va, más o menos, fue importante en el primer gol, armó la jugada en el primer gol, ahí está Prato. ¿Sabés qué dijo Prato? ¿Quién Prato? Ahí va, ahí va. ¿Sabés qué dijo a la madrugada, ya cuando los jugadores de River se quedaron festejando? Bueno, Juchero Gallardo. Dijo que él va a mejorar cuando River mejore colectivamente. Y tiene razón. Sí. Y tiene razón. Igual por el empeño para jugar tremendo. Y tiene razón. A ver, dame a Gallardo. Dame a Marcelo Gallardo. Creo que tengo que sincerarme. Estos dos meses en que nosotros veníamos jugando muy mal fue parte de la estrategia. Nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros porque si se dejaban llevar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses claramente no tenían ni idea de cómo íbamos a jugar este partido. O sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en el semestre. Así que sufrimos todo este tiempo porque fuimos castigados bien y merecidamente. Pero bueno, hoy podemos darnos una alegría inmensa que creo que era la alegría que nos nos damos nosotros mismos y que le damos a la gente de River que trabaja este partido como una cosa única como debe ser festejando una alegría total con un sentimiento único que hace que estos partidos se jueguen y se ganen de la manera que se gana hoy. ¿Cuáles son los méritos que ha hecho River para poder llevarse la Copa hoy de aquí y para en este último tiempo haber conseguido tantos títulos? Esconder, vuelvo a repetir, esconder estos dos meses de malos funcionamientos para ganar hoy de la manera que ganamos. Esa fue la estrategia. Yo dije, no, el último fin de semana dije que para todos era el gran favorito y era normal por lo que venía mostrando un equipo y por lo que venía mostrando el otro. Pero yo sabía que ellos entendían que no eran favoritos porque sabían que con nosotros siempre le ha costado. Entonces, desde ese lugar encaramos el partido sabiendo que no era un desahogo. Yo creo que más que nada para los futbolistas sí es un momento esperado porque claramente yo dije que el partido más importante del semestre para nosotros iba a ser el partido de Boca esta final porque nosotros no teníamos mucho por qué jugar en el campeonato más allá de que uno buscaba lo mejor y que el equipo funcione de la manera que uno quería. Pero vuelvo a repetir aunque cuesta entender a los buenos entendidos fue parte de la estrategia también no mostrar cartas. No, como dice un amigo otro pagaré que que sea saldado el día de hoy. Así que yo no sé si quedan algunos pero lo hemos saldado lo hemos ido saldando de a poco durante todos estos años a todos los que teníamos. Yo creo que lo pisó a Boca en la cancha y después en la conferencia también con esto que en la parte en la que dice en la parte en la que dice ellos sabían que con nosotros no era favorito porque siempre se han costado. Pero es parte de la realidad. Tremendo. Es la realidad. Ahora la otra parte de Pollo Gallardo es demasiado buen entrenador y demasiado mérito tuvo este partido para utilizar una ironía que se acerca a los hinchas cuando tiene ningún sentido. La verdad por eso te digo y no pasa por ser así. Digo sí ganaste la rompiste toda te transformaste o sellaste y eso es mejor te digo la historia. Pero yo te pregunto algo yo te pregunto algo digamos no tiene necesidad de pasearse iba a decir un disparate de pasarse desnudo por arriba del escritorio. Digo ¿River estaba jugando bien? No. No, dijo que no merecía la crítica. ¿Qué pasó? ¿Cómo perdió con la nube? Chavo Porque recién acá se habló de Pecheo ¿River pecheó o no pecheó con la nube? Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si jugaste bien un partido en cuatro meses disfrútalo y no lo tires a los leones porque ya ve cómo es esto el deporte preferido de los entrenadores de los futbolistas es atacar a los periodistas y a los árbitros que no tienen hinchadas. ¿Sabes lo que le pasa a los entrenadores? ¿Cómo relacionan cada uno hasta estos momentos? ¿A Gallardo? ¿Sabes lo que le pasa a Gallardo? No, pasé sin calzones por arriba del gozo no tiene sentido. Primero, hablaban muy bien muy bien muy bien cuando agarró una racha mala lo empezaron a matar a matar a matar a matar ¿Pero el equipo juega mal? ¿Pero el equipo juega mal? ¿Pero el equipo juega mal? ¿Qué es matarlo? Si el equipo juega mal juega mal ¿Qué es matarlo? No es matarlo Vos siendo entrenador o jugador te dicen una cosa dicen una cosa te dicen una cosa te va dando bronca y cuando vos dejame terminar una vez cuando vos volvés a agarrar la racha buena sacaste esa bronca ¿Qué tenés? y es muy probable que dentro de unos días se arrepienta de lo que dijo pero es algo que te nace chavo es algo que te nace lo ven que hacer por el nervioso vos no me dejás hablar y yo me voy a hacer por el nervioso también ¿No vos? Está mal, Gail Está mal lo que decís vos y lo que dijo Gallardo el negro bulo habló de crisis que nos ha echado el negro bulo esperá el negro bulo habló de crisis lo mataron al negro salieron todos a gritar como descocidos y después resulta que hablaban ellos de crisis ¿Qué es lo que está mal? porque lo que está mal es lo que vos decís te voy a decir en qué yo creo que está mal vos decís salieron a matarlo nadie lo mató decís que un equipo juega mal no es matar a nadie el equipo juega mal y juega mal a lo mejor vos no decís eso pero hay un montón de periodistas que dicen otra cosa ¿Entendés? entonces vos no decís eso si el equipo juega mal y yo digo que juega bien yo estoy mintiendo yo estoy haciendo mal mi laburo chavo chavo y algunos lo hacen mal aunque este crema Sky tiene razón en parte porque hay una parte que descalifica y creo que apunta para mí tampoco yo tampoco estoy de acuerdo ahora con lo único que no estoy de acuerdo con el Kai con que dice que se va a arrepentir ¿sabes por qué? no porque ya después de todo este tiempo este es Gallardo un minuto nada más cuando Diego dice la famosa frase LTA la tenés adentro yo volví al día siguiente de Montevideo hablando con Claudia Maradona y le digo me cuenta hablamos bueno ¿cómo está? le digo lástima lo de Diego porque en vez de haber dicho eso podría haber dicho este es un triunfo para todos los argentinos y se lo dedico a los que me quieren y me bancan y también a los que no ¿sabes qué me dijo Claudia? ¿sabes qué me dijo Claudia? cuando te atacan ¿a vos no te duele si te critican? sí no no te hagas algo obvio Twitter te critican te duele y te calentás y salís y te quejas y le tratás de darle al que te criticó si agarra el teléfono y te dice mira esto ¿cómo le decían esa que te quiere? ¿cómo le dice? no pero digo ¡ah! ¡ah! lo borra lo borra no le gusta entonces muchachos son reacciones normales que nos pasan a todos menos al chiquitito nos pasan a todos porque el chiquito hace yoga hace todas esas cosas que hace nos pasa es normal vos pollo te calentás también si un tipo te cruza con el auto nomás se te cruza así y ya le toca bocina lo seguí y lo que es normales las reacciones que tenés viejo y este chico es normal lo de Gallardo sabe cómo acumula sabe cómo acumula no, de verdad te lo digo en el fútbol es más todavía por lo que vive este país ¿qué decíamos ayer? ayer ante el partido yo le decía suponete que hoy jueves o si bien el fin de semana y para ahí Boca jugaba el domingo y River jugaba también el domingo y le digo estos jugadores ¿hablan planificado? el viernes salimos a comer no hablan planificado nada porque a ver ustedes se imaginan que por ejemplo hoy mañana un jugador de Boca puede ir a cenar debería pero no sí pero no puede ir no sé tal vez no va ni a llevar al jardín a sus hijos que también debería llevarlo pero como se vive acá no, a ver ustedes creen que por ejemplo no sé Cardona no sé tiene chicos chiquitos ¿lo va a acompañar al jardín? a ver debería debería llevarlo y que no le rompan la y si va ¿qué pasa? pero no lo hace si va ¿qué pasa? la gente lo vuelve loco muy bien entonces después cuando viene bien la cosa vos te das esa bronca de lo que te decía antes si va alguien te grita si va alguien te grita si va alguien te grita te puteas uno en la calle y vos puteas a los periodistas si va alguien grita bueno pará tenemos que hacer una pausa vamos a escuchar enseguida a Guillermo a mí me puteaban en el avión venían cantando explotó el avión explotó el avión venían cantando me cantaban a mí y le cantaban a y lo decían estuve así de pararme para decirte una cosita estuve así de pararme se calmó a ver ¿qué te decía? para vos para vos Cassini sí me puteaban a mí ¿qué cantabas? Cassini es parado es parado Cassini a mí me decía en un avión no en un avión yo no reacciono no en un avión lo único que pido es que llegue ¿no se movió el de ustedes? sí ¿al aterrizar? sí ¿sabés que nos pasó un avión? ahí cuando caíamos venía con Matías Martín y yo sabés lo que y yo sabés lo que y sabés lo que pensé sabés lo que pensé ¿qué? que vos venías con nosotros no, no pará vos en el de las 10 y 20 y yo digo mirá si se cae el avión este hijo de puta va a decir qué lástima los pibes de 90 minutos pero se salvó él mirá lo que pensé cuando pasaba por la cancha de River porque empezó se movió se movió tenemos que hacer una pausa y digo este se salve y dice yo iba en ese avión ¿viste que dicen siempre? yo me salve menos mal que me salve que no iba a ir en ese avión no, son las 2 y 12 hasta ahora te espero pausa y si me dejan hacer una pausa tenemos tiempo para todo ¿y responde después? sí ¿vas a responder después? ¿sie van a ir siempre en Ed? ¿cómo es? pausa y se va a ir dale, responde, responde nueva temporada completa de sitiados recuérdenlo son 4 días 4 días del 16 al 19 de marzo ¿dónde es 16? hoy es 15 mañana del 16 al 19 de marzo mirá encima que le voy a dar tiempo más o menos Fox Premium eso que no deberías perder bueno, vamos a escuchar al Guillermo Barros Esqueroto vamos a escuchar al Mesizo dale no, la verdad no analizo al rival analizo lo mío creo que era un partido parejo se abre con el penal y en el segundo tiempo como hablaba recién creo que hicimos un buen partido merecíamos o estábamos cerca nosotros del empate una contra se pone en 2-0 y bueno la verdad es difícil explicarlo porque te patearon dos veces en todo el partido y nos ganaron pero la copa es así nos vamos con un dolor grande y bueno ya ahora volver a Buenos Aires descansar y preparar el partido de mañana son partidos especiales que vos conocés porque vos estuviste en planteles que han ganado un montón de cosas ¿sentís que esto puede perjudicar el día a día el equipo que venía muy alto que venía muy bien en la Superliga? no, trataremos de que no trataremos de mañana descansar esta noche y preparar bien el partido con Tucumán es difícil hablar de la táctica porque está puesto el resultado el otro día con Tigre terminamos jugando de esa manera lo hicimos muy bien y creo que en segundo tiempo lo hicimos muy bien también pero con el resultado puesto es difícil explicarlo un reduccionismo perdóname porque acá quiero entender lo que decía hoy Oscar y entiendo a veces por ahí no exigir la coherencia necesaria para un análisis porque vos estás caliente y estás dolido y se lo nota que estás dolido ahora hecha esta salvedad decir que River le ganó porque llegó dos veces y hizo dos goles es un reduccionismo ridículo es una explicación ochentosa es una explicación que ha evolucionado le ganó por mil factores es preferible es preferible entiendo el dolor como es enero se ve el dolor el dolor se ve se ve el dolor decir hoy no lo puedo analizar y demás ahora todo lo demás es cuidar tanto el título cuidar tanto el hacerse cargo de lo que pasó que pareciera no entender Boca y Guillermo lo entiende muy bien Boca o sea como no bueno el penal el penal fue a los nueve minutos no a los ochenta y nueve digo después había ochenta y un minutos más para jugar fue penal entonces de ese lugar y a ver fue un penal absurdo perdón está contradiciendo lo que se vio en la televisión y querés algo más se vio en la transmisión que Guillermo cuando hace el gol River hizo así tranquilo que falta claro claro piénsame querés explicar querés algo más Oscar no para el chavo yo le encuentro muchos defectos a la mano del técnico ayer el jugador que patea el córner rechaza es Coco hace la jugada Nacho el que corre retrocediendo es Cardona que es el mismo que patea el córner a ver explíqueme ustedes son técnicos el que patea el córner no tiene que correr para defender igual tiene que haber otro igual esa Nero pero esa Nero también es de un jugador pero si corrió si corrió está bien eso ya sé eso ya sé una vez que corre tiene que fauliar pero antes no tiene que correr el que patea el córner vos vas a patear el córner dejás gente afuera van 5 a cabecear en los córner van 5 eso quiere decir y lo tuvo que correr el que pateó el córner todos los córner ¿cuántos van a cabecear? 5 5 5 y el resto los demás tienen que marcar bueno eso que digas en el gol después se abrazan hay que marcarse le corrió un tipo a la derecha y no lo vieron y ya te produce el contragolpe pero quiere que te diga más pero esos partidos pero esos partidos son finales del mundo hay que estar concentrados no no pero sabés que yo lo hago más amplio yo a este Boca que le veo virtudes en el campeonato local se las vimos durante todo el año yo veo que está a ver resumido la inspiración de los jugadores en muchos aspectos yo no le veo una gran mano táctica para ser quien es en el campeonato puntero a River se la veo a Independiente se la veo a Guillermo a Guillermo a Guillermo a Guillermo a Guillermo a Guillermo entonces por eso te digo vas a ver que te digo nosotros jugamos un partido un jueves nosotros nosotros pero llevamos a tipos que saben jugar a Oscar a Diego Latorre al Tarnito Graciani y demás hubo un córner en el que salió donde encontró y quedaba mal parado ¿qué hizo Ruggeri? le pegó uno de anteojo así increíble cortó la jugada y se cayó uno tuyo se cayó se cayó bueno si yo quiero saber antes no sé a dónde vas a uno de anteojos bueno porque me ganaba yo quiero saber el fútbol evolucionó de si se evolucionó de los ochentos son ochentosas ochentosas como te gusta decir ahora decime todas las evoluciones que tuvimos porque ayer estábamos mirando la popular había yuyos en la popular no miraba la humedad no para me espera un segundo miraba la humedad del estadio para mí vos en otra vida sos arquitecto miraba cosas que digo Ronaldo escuchá veníamos por una escalera no sé el agua que caía y le digo a él ves Ronaldo baja así le cae el agua así se va muy bien se va entonces había yuyo que hemos evolucionado no que tiene que ver estamos hablando del juego no de la popular que había un par de cardos no pero que evolucionó espera un poco está Juan Fernández había cosa había una bolsa una caquita déjense joder y el perro es una final Juan estamos lejos se va compañeros bien como les va buen mediodía aquí estamos boca hoy se juntó 12.30 del mediodía entrenar hicieron un regenerativo los que estuvieron allá presentes casi que no se movieron Guillermo ya piensa lo que va a ser el viaje a Tucumán del sábado para jugar el domingo anoche volvió boca en charter después del partido descansaron sin horario para levantarse en el hotel sí sí las caras de la derrota no lo digo ni por Juan ni por Mau a ver estuvimos recién en River la euforia los coches salían los jugadores la gente y esto y el domingo mirá lo que es a ver lo que es la derrota también hay que bancársela porque ahora lo que es la derrota lo que es la derrota boca se la bancó bien recibiendo la medalla tuvo un gesto de caballero correcto con River eso está bien lo que debe replantearse boca boca equipo boca equipo entrenador entrenador líderes jugadores importantes qué les pasa que se mancan en estas situaciones qué les pasa porque no vamos a hablar de que le pesa la responsabilidad hay otro tema cuál es cuál es una buena explicación de eso bueno barrio barrio te mata pero barrio no habla pausa pausa Juan boca viaja a Tucumán qué partido le viene a boca encima qué partido imagínate lo que está pensando pausa y ya volvemos señores dale el arquero de River está la sensación de que no le podés meter un gol es un oso blanco claro metiste el chivo es espectacular no negro por favor dije un oso blanco no le pongas nada porque cuando le ponés es un arquero me lo arruiná dejá lo que está arquerazo ahora vamos a ver las atajadas de Armani pero está Juan Fernández en boca a ver Juan contame van todos a Tucumán completar cuestiones que tienen que ver con el fin de semana uno ni Cardona ni Fabra van a poder estar porque están amonestados llegaron a las 5 amarillas no van a poder jugar Tevez no terminó bien la final no ¿cómo no terminó bien la final? Tevez no terminó bien en cuanto a lo físico por eso yo a esta hora no confirmo que Carlos Tevez viaje a Tucumán a esta hora no puedo confirmar que Carlos Tevez no debería viajar Guillermo va a poner va a poner lo mejor va a poner lo mejor y te voy a contar por qué entienden en boca pero volví a lo de Tevez ¿por qué decís eso? volví a lo de Tevez estamos hablando acá que es un equipo que no tiene gente que hable gente que meten una araña en un grito que no tiene liderazgos el único líder creo podría ser Tevez por más lesionado que esté y por más que no juegue debería viajar con Tevez aparte ¿qué lesionado está? perdón ponerle que esté lesionado hay veces tiene que viajar con el plantel hay veces que la presencia hay veces que no pasa pará hay veces que me habla él ¿quién te habló? y no sé quién habló me confunde hay veces que no se necesita hay tipos que la presencia necesita se acompaña los demás jugadores tendría que irte entonces yo les voy a decir lo mismo que les dije recién en el corte salvo los que están suspendidos que por supuesto no pueden jugar los demás van todos pongo a todos los que jugaron anoche a poner la cara el que está dolorido el que tiene un problema yo no lo sorprendido lo voy a dejar también cambio cambio y sale pero tienen que ir a ponerla acá en boca entonces ahí sí vamos a decir a ver qué dice Juan en boca en boca entienden que después del partido de ayer que después del partido de ayer el del domingo pasa a ser muy muy importante ganar el domingo pasa a ser vital para que lo de anoche haya sido solo una derrota y cortar ahí que no va a ser solo una derrota no va a ser solo una derrota pero entiendan pero pará pará entiendan lo que dice Juan a ver tenés que ir tenés que ganar porque si no si pesa mucho digo decíamos si perdí arriba no tenía nada bueno boca tiene esto consuelo llámenle como quieran el riesgo que corre es perder también esto es perder también ahora digamos esto digamos esto el vestuario el vestuario de boca anoche debe haber sido de los más tristes para varios de esos futbolistas si digo esto dura varios días si a Tucumán también eh hablaba de todo a Tucumán no pero los suspendidos también bueno si los suspendidos no a pasear por Puerto Madero los suspendidos también allá y Tebe lesionado roto no también ahí porque recordemos que Tebe y que algunos lo levantaron la mano cuando fue el movimiento del Valle se tomó 3 días de licencia no si vos sos el líder y vos estás en el póster cuando parás también va primero si si seguro y lo de Tebe me parece más importante que ninguno si de verdad perdón Raúl estás te acuerdo lo que dicen mis compañeros escuchando a mi me parece una estupidez igual no a esta altura pensar si tiene que ir no ir si tiene que ir los que suspendieron no yo creo que no 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 que estupidez acá perdemos perdemos estamos todos los milorios y vos te vas a pasear hay que ponerla hay que ponerla dentro de la cancha también no te borres por supuesto que te pensas que guía turístico vamos hola que tal Tucumana hay que ponerla dentro de la cancha por supuesto pero ahora van a llegar a Tucumán muchos hincha de boca caliente van a putear entonces hay que putear pero están todo el plantel los primeros que se putean los primeros que se putean son los jugadores van a llevar a 3-4 pibes yo te voy a decir algo cabezón cabezón a ver los primeros que se putean son los jugadores vos sabés la calentura que debe tener Tebe la calentura que debe tener Tebe la frustración que debe sentir yo creo que a Cardona a Cardona los compañeros lo quieren matar si claro creo eh se ve en la cancha se ve el reclamo de Tebe y de Fabra con Cardona los dos peores jugadores de boca ayer fueron Cardona bueno Tebe Cardona y Fabra ahora sabes que tiene a favor Cardona que no se esconde nunca nunca la pide toda la pide toda bueno para Boca esto es un golpe pero Tebe se escondió porque eso es tan benévolo Tebe se escondió porque eso es tan benévolo ¿cómo? Tebe se perdón ahora me puse no no Tebe jugó mal no no Tebe jugó mal no se escondió a ver Tebe jugó mal no 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 se escondió jugó mal jugó mal jugó mal y el sistema y el sistema lo liquidó ahora jugó tres puntos ahora en serio en serio vos decís que Tebe con lo que representa con lo que genera en Boca me parece lo menos importante yo creo que la cara no 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 la tiene que dar dentro de la cara si vos sos jugador de Boca y ahora viajas y Tebe no viaja y ustedes van allá y te putean de pie a cabeza y de pie a cabeza y se llegaba a perder peor ¿a vos no te molesta que no den la cara a todos como decía Oscar? a mí me preocupa lo que se haga dentro de la cara no 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 escribas sobrecito de azúcar no escribas sobrecito de azúcar de la oreja te llevo tiene la atajada del arquero de River ¿qué es lo que ya lo hicimos nosotros? hacé lo que ya lo hicimos nosotros tenés que haber estado en esta gira dale pelea 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 puede estar pelea puede estar en el mundial a ver esta es fácil igual el arquero es un puesto muy especial podría ir al mundial podría ir al mundial si tiene esta gira alguien que no ha estado le sumaría esta gira esta está atento si y ahora vienen todas que mal juego pabón el segundo tiempo son terribles esta no es fácil ¿se le metía? se le metía con la canilla le pegó él dijo que fue la más difícil él dijo que fue la más difícil ¿sabes por qué? porque tiene que correr para atrás un metrito para atrás si exacto y cambia de mano y todo esta esta le falla hay un jugador importante del cual casi no hablamos después de las atajadas esta es la mejor esta es la mejor a mi se me vino el gol de Tevez contra batalla en la cancha de River esa ya la gente ahí ahí ya está lo ovacionaron claro Daniel eso de entender el juego mirá donde está el arquero que puede pasar eso lo agarraba mano a mano con pabón y rapidísimo y acá se va aparte no salen los locos doble tapada en esta ¿sabes lo que dije yo? es del Atlético Nacional ¿se acuerdan? la triple tapada contra Rosario bueno pero ahora ahora uno dice ¿te acordás la despedida que le hicieron? si que raro es una despedida Higuita fue a despedirlo fue René Higuita despedirlo a él ahora te da cuenta después de Barovero si señor River encontró al arquero de trapito River tuvo casi 3 años ¿cuántas se fue a Barovero? sin arquero mira que pasaron batalla lux batalla lux algo de Bolonia un partido de Bolonia no tuvo arquero River pero te voy a decir algo no hay grandes logros sin un gran arquero por lo que demostró en todos estos partidos y debe ser característica es muy completo en el sentido que cuando sale Pollo sale sale serio sale y no le importa te tumba el defensor te tumba el defensor te tumba el delantero pega unos puñetazos Oscar me permití de sentir con eso porque yo se lo marcaba al Cholo anoche en el primer tiempo sobre todo creo que hasta es inteligente para elegir para no llevarse por delante a los compañeros sobre todo se vio en el primer tiempo pero que vio que Maidana y Pinola llegaban mejor y como que los dejó me da la sensación que tiene esa lectura está pasando mal yo no porque no comiste tal vez no estoy muy tranquilo comiste mal cansado pero tranquilo es jodido mi laburo que laburo que laburo si la verdad que nos dimos cuenta con Oscar que laburo de ustedes jodido está riendo está haciendo no no yo te doy cuenta estás 20 horas ahí al servicio de la transmisión de todas maneras de todas maneras la cabecita está fresa claro eso estamos hablando que te dije ayer uno más dos ¿sabes lo que estoy pensando? uno más dos tres estrés no tenés estrés vos estrés Raúl ah no ¿qué tiene que hacer qué tiene que hacer el jugador de Boca mañana ¿mañana? ¿cómo mañana? hoy hoy ¿tiene que reunirse? ah no todavía no todavía no no hoy no hoy no porque hoy hay piña no hoy no puede ser hoy no 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 porque es difícil hablar el día después no hay que dejar pasar 48 72 ahorita hay que dejar pasar y ahí poder tener una charla hoy hablas hoy te juntan a una pieza a hablar y termina mal ¿el problema es mejor? no 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 después sí cuando se arma la charla ya un poco más tranquilo ahí sí nos decimos todas las cosas que no queremos decir y si ahí hay algo pasa algo pasará pero hoy caliente cualquier chispazo va a terminar mal la pausa pero hay que hacerla la pausa hay un jugador importante del que no hablamos ahora hablamos bueno vamos a escuchar a Carlos Tevez tranquilo Raúl ahí está Raúl Cassini ¿qué pasó? trending topic se habla mucho de vos en Twitter ¿eh? la gente que me quiere yo estaba explicando ayer lo vacionaba la gente de Boca y al cabezón Ruggieri y la gente de River a mí nadie ¿no? por supuesto pero los señores lo vacionaron vamos a escuchar a Tevez dos errores de nosotros el penal no sé si fue penal la verdad no estaba estaba de otro lado después donde tenemos que cortarlo lo hacemos y y bueno así lo pagamos también creo que el segundo tiempo jugamos mejor y que pudimos empatar el partido y y nada no vamos a decir nada en el mejor momento de Boca ellos no hacen el segundo pero como te dije yo creo que fueron errores nosotros porque son dos jugadas aisladas esos muchos no no llegaron entonces creo que se llevaron la final por eso ¿Carlos pensás que lo ganó River porque fue más inteligente? no 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 me acuerdo una jugada que ellos que lleguen que diga bueno la sacó el arquero nosotros o pegó el en el palo o algo yo creo que Boca si jugó a los Boca en el segundo tiempo cuando en el mejor momento ellos no 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 pegan otra otra piña que es el segundo de ellos y bueno de ahí ya ya estaba casi el partido hay que seguir hay que seguir trabajando es un golpe duro pero bueno vieron la gente de Boca como es enseguida ya no estaban levantando de vuelta y creo que eso es lo más lindo ¿no? este partido a forma perderlo te da te da bronca todo ¿no? perderlo ya directamente no hay que buscar excusas ni nada el partido se dio así ellos ganaron son campeones y nosotros no vamos sin nada yo no me quedo con esa atajada sino que me quedo con los dos goles que nos marcan y jugando una final creo que es pensando más a futuro no nos puede pasar yo también me quedo con eso de la declaración de Tevez la parte autocrítica más allá del otro que nos llegaron dos veces que es la misma mirada de Guillermo él reconoce como errores propios y dice no cortamos donde teníamos que cortar lo que estamos marcando nosotros y que más allá de las atajadas ni siquiera dice no mirá la situación de gol que tuvimos no el problema son los goles que nos hicieron y por los propios tevez empezó tratando de sacarse encima la conferencia y terminó haciendo un análisis un poquito más más profundo no es cierto que River ganó porque llegó dos veces y nada más no claro le controló el partido River lo primero que River hizo fue bloquear el circuito de juego de Boca o el posible circuito de juego de Boca marcarlo a barrios esto lo destacó Ruggeri cuando llegamos y de ahí en más River empezó a ganar después faltaba que la embocara o que atacara alguna vez digamos esto también y los elogios anteriores como las críticas anteriores no se invalidan porque hay distintos partidos Poncio se lo comió a barrios en el mano a mano o sea Poncio fue importante en la final y barrios no y como decimos y venimos enloquecidos con Pavón cuando la rompe Pavón en la final de ayer todavía no tiene un solo partido grande bien jugado Pavón ¿pero el equipo fue muy bien? no, claro ¿y quiénes los que sufren cuando no tienen un buen funcionamiento? lo delante pero también los primeros 20 minutos creo que cambió fue a la izquierda metió ahí estaba bien sobre Montiel pero no llegaba al resto del equipo metió dos o tres pero no llegaba nadie de la velocidad que tiene después no llega nadie la pausa señales y ya seguimos dale vino a visitarnos estás vestido como vos estás vestido como vos parte del cuerpo técnico soy Vizcay Buján hola hola ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahí está ahí está al lado bueno ¿lo puedo hacer a la radio que va a estar que va a estar leto? ¿se lo prestan al muchacho de la radio? de hecho no quiero ni hablar yo no tengo nada que no quiero ni hablar porque si no si hablo digo cosas que bueno qué lindo ser Gallardo ¿no? es el número uno de los respondentes los seis meses qué lindo ser Gallardo estaba viendo hasta bien vestido está acá el negro buros diría bueno esa altura ¿es así Gallardo o no? no ¿así? no si es como no es muy alto no es muy alto no es más alto que yo no a ver ¿qué más alto? a ver a ver a ver parate que quiero medir vení que quiero medir ¿te puedo medir? ¿te puedo medir con Gallardo? a ver es más alto a ver a ver cómo miden es más alto a ver no es más alto mirá para allá no tenés que mirar para allá mirá para allá mirá para allá mirá para allá es más alto a ver espalda con espalda a ver más alto ahí va Gallardito es más alto es más alto no que yo nos vamos señores nos vamos nos encontramos hoy a las 7 diviértanse ya está hay gente acá atrás de cámara que está en lo que dice Sofía mirá cómo está el Barcelona por ejemplo a veces Barcelona que fue uno de los mejores equipos de la historia sino el mejor ganaba por el de 4 a 0 y generaba 5 situaciones pero chavo pero no podés no 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 podés generar para ganar los partidos y jugarlos bien entendés digamos Boca generó 4 claras que fueron las que tapó Armani pero Boca jugó muy mal digamos las situaciones llegaron por arrestos individuales por corajeada igualmente cuando un equipo gana como ganó anoche cosas mejores que el otro hiciste seguramente sin ninguna duda no cometiste los errores de uno hiciste tuviste virtudes como la que estábamos hablando lo vimos a los 2 minutos del partido vimos ya como tácticamente se le había parado el piti y ahí adelante eso es lo más trascendente después sí aparte después Pabón cambió de lugar y no se corrió nunca más sí pero Raúl eso no se cambió nunca más bueno pero escucha para 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 pasemos a Boca ¿cuándo va a ser los cambios el técnico de Boca? para para porque tardó un poquito para poner agua en chope los primeros 15-20 minutos lo pasó y lo desbordó porque le estaba ganando la espalda ahora la velocidad que tiene Pabón si no tenés un 9 no llegaba nadie error del técnico si no tenés un 9 si no tenés un 9 que llega al área si no lo puso y si no lo puso porque Pabón debordaba gol de Benedetto ahí está mirá no llegan Kai no llegan bueno y por qué no ponen un 9 tenés que ustedes se acuerdan cuando me apuraron acá a ver vos táticamente que él tendría que hacer el mellizo que les dije tiene que jugar un delantero te ve tirado más atrás y quién sale y que salga Cardona que se sienta un ratito en el banco y después lo hizo 0-2 0-2 ayer estaba parcer Pablo Pérez o Nández pero que Pablo Pérez ayer estaba parcer cualquiera y poner un delantero ahora hay una parte en la que fijate que Raúl relativiza y se va bueno en el mejor momento de Boca llegó el penal primero pero yo te analizo el partido no, no pero ¿sabes qué pasa? el penal no es que cayó así de un no de un interterrestre hay una primera salida de Fabra una primera salida de Fabra que no entiende la temperatura del partido un cabezazo así para el medio primer error y qué te dije lo ganan con errores pero son errores son avísicos y después Cardona que no sabe marcar te puedo preguntar te puedo preguntar algo sí, claro ¿qué hace Cardona que no tiene primero no sabe porque no tiene el oficio el oficio no importa no hace falta oficio pero ¿qué hace Cardona ahí adentro? eso es lo que te dice por eso es lo que te digo explícame corriéndolo de atrás porque en el segundo gol Cardona si él lo corre de atrás ahí lo tiene que bajar 70 metros 50 metros nadie lo toma y lo largó y lo largó yo sabés que creo ahí ustedes que estaban en la cancha venía corriendo de atrás ¿Cardona estaba amonestado? no porque en el penal no lo amonestó no viste que Poncio en el penal lo corre al árbitro para que lo amoneste lo haga amonestado y no lo amonestó el que estaba amonestado era Tebe los dos colombianos salen los dos en la foto o sea Fabra y Cardona 35 metros lo corre Dani sin cortar dirigió muy bien Lustó para mí puso una vara demasiado alta para mí la amonestación de Poncio no es aportación pero bueno un error tuvo el penal está perfecto pero con un penal que no cobró fue muy rápido un penal que no cobró no lo ve bueno bueno listo listo para mí es complejo está bien no hay problema te estoy diciendo de que no cobró un penal porque fue para uno o el otro no cobró un penal listo ¿cuál es el problema? ¿qué? dirigió bien igual dirigió bien igual no cobró un penal ¿querés verlo? ¿cuál es el abrazo? ah el abrazo para otro equipo por ahí te escucho decir que son penales y para ti acá no hay nada venía bien no lo digo porque vos me la tirás a mí como que yo estoy defendiendo el parte de Boca no me interesa no me interesa no estoy diciendo eso yo no digo que no me parece que fue penal listo pero no me parece que sea ni siquiera digno de mención porque la verdad que no fue penal es que si uno a jugar en el área no sabemos si fue penal qué sé yo de ahí viene el gol después está bien no vino por eso Raúl el gol viene como un tipo corre 60 metros y nadie lo voltea aparte por suerte antes para que no te enojes lo dije toda la semana y ustedes se enojaron yo no sé si tiene la temperatura corporal en los partidos si le da la talla porque la verdad vi un equipo a mí me pareció River con a ver jugando con más guapesa con más fiereza si querés porque apostó al no jugar como dice Dani que Boca que intentaba seguía intentando tocando no puso nunca un delantero aún perdiendo no hacía los cambios en el banco de suplentes en vez de estar Maroni estaba Junior Benítez muchacho no puede variar como está 0-2 esto son cosas del técnico Gallardo así como le ganó los clásicos mano a mano a Robarrenas se lo ganó mano a mano a Guillermo porque el cambio y llegamos a la tercera parte si querés de esas cuestiones el momento de River que se jugó como quiso falta un nombre el momento de Armani falta un nombre sí sí bueno llego a lo de Gallardo que es porque todo el mundo cuando hizo el cambio de Escoco por Prato todo el mundo lo vio bueno lo hizo en el momento que lo tenía que hacer y le dio resultado y otros cambios que se veían de Boca no lo hizo no 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 pará pará ese gol como definió lo difícil de el pie lo difícil que puso de pie estoy de acuerdo que lo hacía cualquiera no lo hizo este pibe lo hizo este pibe que no sé como le cae la cintura otra cosa notable otra cosa notable que el tipo corre 90 metros corre de área a buscar a buscar cuando vio que se hizo Nacho Nacho Hernández Escoco corre de área porque pensaba que le iba a dar el pase a Escoco si se iba a meter en Orseli es más que cabeció fue Escoco defensivamente querés que sea sincero no dije que lo hace cualquiera dije Prato también pero hay una cosa con lo de Prato y déjame decirlo ayer River en conjunto aprovechó la oportunidad hubo dos jugadores de River que para mí ayer no aprovecharon la oportunidad más allá de la euforia más allá del festejo debajo de los papelitos Prato y Enzo Pérez ninguno de los dos para mí aprovechó la oportunidad River es campeón pasa queda en un segundo plan un dato estadístico de 20 partidos que Enzo Pérez entró como titular solamente terminó los 90 minutos en cuatro ahora me dejás ser completamente sincero y hay una parte de sí en la que estoy de acuerdo con Raúl que es o sea no agrandar y llevar a un nivel superlativo de River ahora el Boca el Boca de Guillermo y Guillermo lo hacen más grande al River de Gallardo de Gallardo ¿por qué? porque no tiene idea porque a ver tenía una inicialmente va con Pavón contra el chico más joven de la defensa de River un central puesto lateral parece una buena idea diferencia de velocidad como marcaba Oscar desbordaba pavor no llegaba nadie y después no varió eso Pablo Pérez quedaba lejos y de espalda Cardona quedaba sumergido también atrás y además lo encajonó a Tevez hace 20 minutos no hablamos de Tevez ahí viene el final está el árbitro ahí al lado y la tapada tremenda esta tapada de Armani es tremenda es un forjeje un forjeje era uno igual al revés con Pinola pero no hay ningún problema de decir que es penal chavo no hay ningún problema ya terminó y todo bien su final la saca es coco y ahí lo ve mirá el pique que metió entonces por eso lo acabo de decir mirá 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 ahí va mirá en el medio en el medio él cree que se la van a dar a él claro pero mirá cae como va refrena para no quedar los hay no 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 mirá la cintura no mirá el gol que hizo la cadera no tiene cadera es un golazo terrible cuando se entiende primero el retroceso excesivo de los defensores de Boca que ninguno se va a achicar cuando lo larga Cardona y por eso digo cuando cuando cerraron uno se pasa de largo cae acordate cuando dijimos el otro día que no hay que mirar el partido que hay que marcar para que no te agarren de contragolpe atacar marcando cuando estás atacando hay que marcar podemos decir y te voy a decir algo y les voy a decir algo que me parece que les puede estar pasando a Boca no veo el tipo líder capaz de hablar capaz de de parar el partido escuchame ponete aquí un ratito porque estamos mal no lo tiene el poncio que tiene el River a mi no se me hace porque Pablo Pérez juega muy bien pero yo no lo veo que él juega muy pable porque él está es muy revoltoso aparte va para acá para allá pero juega bien la verdad que juega bien podemos decir pero no es el tipo táctico no es el tipo táctico que es capaz de decir en un momento que el equipo no está bien de decir escucha vení un minuto acá a la izquierda ponete acá a la derecha hasta que nos ordenemos otra vez y después volvemos a jugar yo no veo el tipo dentro de la cancha en Boca que haga eso no sé vos Raúl que conocemos no sé más no no y ¿sabes por qué Pablo Pérez tampoco me parece por la cuestión emocional no solo por la visión táctica como no se descontrola Poncho Poncho te puede pegar o porque pega pero ¿cómo se descontrola Pablo Pérez además Pablo Pérez no estaba a 10 puntos físicamente en un momento todas las pelotas pasaban por el fiel tenía controles y tenía que ir al piso porque no estaba fino ahora ya que hablamos de líderes ya que hablamos de Pablo Pérez le cortaste el juego digamos lo que hizo Rive lo que hizo Rive fue cortar los circuitos entonces Pablo Pérez recibía y estaba solo hablando de líderes ayer estuvo ausente pero ausente total Carlito Tevez eso también tiene que ir arriba 24 minutos y recién lo nombramos hace 3 no está bien pero digamos bueno pero en el partido pasó lo mismo 24 minutos pero Rive tuvo mucho que ver con eso también pero después cuando en el segundo tiempo se tiró a la que pusieron nueve empezó a ir poquito poquito el técnico no lo ayuda nada para mí el técnico no lo ayuda y Carlito está desaparecido a ver ayer estaba desaparecido voz de un líder y de un crack mundial como Tevez que jugó y la rompió en todos lados el mayor desperdicio vos esperás que si bien el equipo no está bien que ese crack te levante nada y el técnico no lo ayuda este no es Maradona y este es en el final de su carrera y el técnico no lo ayuda vos tenés que darle exacto tenés que darle elementos cuando decías vos que Guillermo tiene un plan tiene eso un plan uno solo no tiene otro por eso mismo ese es el error básico de Boca y del entrenador tiene un solo plan y además cuando lo desarma lo desarma cuando va en 0-2 0-2 lo desarma a ver Pinola Pinola anoche hablando después del partido decía como la había resuelto tener a Tevez ahí encajonado entre Maidana y él no pero eso lo hicieron bien Cholo también pero tenés que sacarlo a Tevez de ahí tenés que sacarlo los centrales de Rive salieron como nunca los había visto salir Pinola en un momento estaba en la cancha con Tevez encima y Maidana jugó muy bien pero como va a ir a Tevez lo dejaste en los Leones córrelo de ahí pero ¿sabes por qué jugó muy bien? porque los medios colaboraron muy bien en función no como jugaba Rive en el tiki tiki para acá era atrás entonces Rive venía y a Prato yo creo que lo puso de entrada más que nada para presionar apretar apretar y de pivot no viste que le tiraba un pelotazo cuando dejó de hacer eso Prato hay una jugada en que ve que Prato lo saca y aparte era aprovechar si ya estaba Rive decididamente de contra y es aprovechar la mayor velocidad y dinámica de Prato en el primer tiempo le tiraban a Prato para bajarlas para el medio de pivot para salir porque no tenés juego vos tirás pelotazo y tirás para pasar la línea del medio que te apretaba por eso estaba Prato Oscar después la falta de autocrítica que el técnico Boca vio un partido de igual a igual nadie vio un partido de igual a igual porque a ver Boca si bien Armani tuvo tres o cuatro atajadas Boca tiró contó el partido por situaciones de igual lo que te dije antes no patearon a largo si patearon la falta de reacción y después la lectura del partido que hace Guillermo a vos no te gustó mucho esto que dije Daniel lo de contar el partido por situaciones de igual me parece un error no solo por esto porque las llegadas de Boca no es que estás contando situaciones aisladas o algo por el estilo esos primeros 15 minutos del segundo tiempo de Boca no fueron malos y no es que llegó por atropellado llegó con claridad y ahí no se extrañaba ¿cuál fue la mejor llegada? no perdón desde el juego la habilitación de Cardona Favra ¿cuántas veces Boca en el partido que habitualmente lo hace jugó así? ¿cuál con Favón? tenés que modificar si vos te estás ahogando no muera con la bota puesta no mueras ¿entendés? ¿por qué no cambias? si Boca se cansó de ganar partido con Favón por la derecha no podés cambiar cuando estás 0-2 si el mundo sabe que Tevez muere entre los centrales correlo de ahí y Tevez también correte de ahí digo hay errores que son gravísimos de Boca ayer errores gravísimos por eso es River no la rompió pero Boca lo hace más grande a River porque Boca no deja agrandar si Tevez correte de ahí si Tevez se corre de ahí ¿a quién le da la pelota? si pero tampoco se la daban ahí tenés que cambiar tenés que cambiar el sistema no a ver lo que tenés es poner un 9 antes bueno clarísimo vos me decís Tevez correte de ahí si yo me corro yo soy Tevez yo me corro ¿está bien? ¿a quién le doy la pelota cuando la agarro? no está bien a ver pero eso expone eso expone eso expone que tiene que entrar ahí ahí entonces vos después adentro no tenés a nadie claro vos me estás hablando con el sistema de Guillermo ¿qué cambia el sistema? no claro poner un 9 Tevez y dos extremos y si haces un plan y te está yendo mal cámbialos porque a ver es difícil la vuelta en 1 a 0 una final ¿un 2-0 cambiar? ¿cuál era el milagro? y otra cosa más muchachos el penal que dice Raúl quisiera verlo porque a mí me parece igual por un dato que me llegó también que no había salido todavía la pelota no estaba en juego que no estaba en juego no estaba en juego y cuando hay que hacer un cambio a ver seamos como Guillermo ¿qué viene la razón? vamos a ser como Gallardo ¿qué necesitamos? ¿qué necesitamos? ¿cómo andaba Viñolo? ¿cómo andaba muchachos? rompela 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 felicitaciones vino el resultado bueno ¿viniste en el ratrojero? no, no vino en un vuelo más tarde ¿qué no se dijo? ¿qué no se dijo? ¿no? y cuántas cosas hay por decir pero tenés una mirada tuya Sebastián no, no mi opinión es que que le ganó como le gana casi siempre estos partidos ¿viste? muy bien que le gana casi como casi siempre estos partidos a los River que River recuperó el espíritu que perdió contra Lanús y que a Boca le aparecieron todos los fantasmas independientes del Valle ¿en estos partidos le pasa eso? los fantasmas de Rosario Central ¿qué dijimos? las eliminaciones a ver porque aquí nadie habla de que River fue una maravilla y que fue un desastre pero la estrategia que utilizó la verdad Boca lo mejora mira la sensación que dejó ayer el partido en Mendoza es que le ganó como le gana casi siempre estos partidos por lo decir siempre porque Boca le ganó últimamente River le gana a Boca de esta manera no le ganó con rigor físico le ganó con rigor táctico no, no con rigor físico River lo pensó y lo jugó sí y Boca livianito Boca Boca fue un equipo muy liviano Boca fue un equipo muy liviano Boca no estuvo a la altura de la circunstancia Boca juega siempre igual pero cuando yo te lo dije me mataron dije que se asustó no, claramente lo dije no, tranquilo me tenés que dar la razón porque estuve toda la semana diciendo que Boca estos partidos no es el mismo Boca juega siempre igual lo que pasa es que vos no podés jugar igual con River en una final que con Olimpo de local juega siempre igual y no tiene otro plan y le pasa siempre lo mismo entonces cuando se encuentra con un equipo que le plantea otra cosa diferente a San Martín de San Juan Olimpo a Patronato como argentino en la cancha argentino o morir yo coincido pero te lo resumo vos el campeonato local lo podés ganar un campeonato de 30 equipos porque sos Boca y tenés una selección cuando las papas queman y el rival es de fuste y te mete lo que hay que meter Boca desaparece el campeonato de 30 equipos es un canapé claro ni siquiera ¿quién lo va a ganar si no gana Boca? es patronato lo va a ganar yo decía un cornalito claro y ahora premio Consuelo que se enoje Chavo premio Consuelo para Boca premio Consuelo hoy al hincha de Boca al hincha de River está ancho encontró lo que había perdido agarré el centro recién para venir camiseta de él ahí tiene un entusiasmo se encontró otra vez otra vez se mira al espejo y dice mirá la facha que tenés y la fiesta del fin de semana y le toca el domingo que se viene el domingo de local el campeonato tiene un premio el campeonato local tiene un premio que se va a ver a la larga que es la participación en la Copa Libertadores del año que viene en la que Boca está y River no si en el campeonato vas al obelisco es solamente para ser hecha del hincha el fútbol no es una etapa de un diario cada seis meses el fútbol es otra cosa el fútbol para la semana pero para así toda la semana pero sabes que hay distintos torneos que tienen distinta importancia no es lo mismo ganar la celebratura que ganar el mundial no es lo mismo ganar el torneo local que haber quedado afuera haber perdido esta final con River ahora contame el año que viene cuando Boca juega la Libertadores y River la vea por televisión el fútbol es lo que es hoy el fútbol es hoy hoy está River y el domingo pero yo no estoy destacando el partido no le estoy quitando mérito a la victoria de ayer lo que digo es que el torneo local tiene una importancia que nosotros mensuramos en el largo plazo distinta a la de esta cosa ¿qué pasa Raúl? que el señor analiza todo a futuro que a él le gusta que todo sea quiero escucharte esta palabra no nos jodan con a futuro a ver a ver muchacho el partido mira hoy me dijo Juan Pablo Barsky y estamos charlando y en esto tiene razón dice pensar que en Europa este partido es casi de verano sí claro es de verano y aquí se ha tomado se ha tomado de una manera de una forma bueno pero a ver nosotros estamos acá ¿qué querés? en Europa nosotros y nos vemos de otra manera acá no es un partido de verano acá sabemos lo que significa acá es un mano a mano a 40 años que no pasaba esto insisto la vida de Boca continuará la vida de River continuará tendrán revancha tendrán posibilidad de encontrarse otra vez ahora es un grano para Boca totalmente es un grano para Boca no poder resolver siendo tal vez un poco más que su rival estos partidos lo que yo hice fue defender en cierta medida o mensurar la importancia del torneo local es decir no es menor jugar la Copa Libertadores o no jugarla Boca estuvo un año sin jugarla y el año que viene si River no gana Libertadores si River no gana Libertadores no gana Libertadores no juega Libertadores yo lo que digo y el tema tiene que ver con el impacto emocional y anímico ustedes están dando por hecho que Boca es campeón del torneo local no yo no es falta independiente también de que estés con Tucumán yo no voy por hecho que Boca le pregunto al pollo le pregunto al pollo porque nosotros arrancamos hasta que vos llegaste porque hablaste de Boca hablaste de Boca hablaste de Boca ¿le vas a poner nombres propios? si a ver estoy todavía como que recién bajé del avión y la diferencia no era con Mendoza y estoy entrando en calor el técnico responsable a ustedes están hablando de la derrota de Boca yo quiero hablar de la victoria de River no nosotros ya hablamos medio claro yo quiero hablar de la victoria de River vas a poner nombres a Boca da gusto si se los pongo ahora tenemos hasta las 3 de la tarde o nos están sacando el aire porque no te están como ansiosos aparte yo me llegué 90 minutos estaba en horario nocturno porque los vi anoche también dije no me digas que está 90 minutos de la noche también mirá vos que bueno ahí te dije mirá vos nos pusieron de noche otra vez ahí está como algunos no, no pero estaban en net está llegando River agárrense está llegando River señores ahora voy a poner nombres propios a la derrota de Boca le quiero poner nombres propios a la victoria de River la primera es su entrenador Gallardo ¿con quién está enojado Gallardo? ¿con todos? con el mundo ese largo la bronca no, pero Oscar déjame decir esto ya a esta altura te voy a explicar esto nos pasa generalmente a todos que venimos con bronca porque por ahí no venimos o jugando bien o dirigiendo bien y las críticas que va a recibir cargamos, cargamos, cargamos y cuando nos pasa una cosa así y tiramos y no sabemos por ahí no nos controlamos y tiramos y no sabemos nos sacamos de encima de la personalidad de Gallardo pretender que no haga lo que hizo anoche es pretender que no sea Gallardo guste o no guste a mí no me gusta a mí me encantaría un Gallardo más correcto pero ya es este Gallardo a esta altura ya lo va no sabe perder y cuando gana cuando gana tira todo bueno está bien es su característica no, 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 no no está bien porque esto es como es como que alguien hace algo mal lo que dice mira, bueno ¿qué querés? es así no, no es cuestión de ser así ¿qué hace mal? tampoco pará tampoco nos sale a matar no, estamos hablando de juego no me va a llevar a matar ahora decías decir que jugó mal dos meses como una táctica para esto la verdad es una declaración disculpa disculpa hay que saber ganar también hay que saber ganar también disculpa acá dos meses vino jugando mal y le dimos durante dos meses le dimos y fue el técnico más elogiado de la historia para estos últimos meses le decíamos que hasta los cambios hacía mal es mentira es mentira no lo decíamos acá pero es mentira no, pero acá lo decíamos pero es mentira no es que lo salvamos siempre hablamos pero si es cierto está bien es una crítica es una opinión y se la tiene que bancar porque es una opinión de otro no hay que respetar esa opinión y aparte cada vez que decíamos a Gallardo decimos es el mejor técnico de la Argentina pero tal cosa a ver Gallardo cada crítica el partido perdió con Lanú ¿qué querés que digamos? cada crítica que se le hizo a Gallardo siempre fue antecedida de Gallardo es el mejor entrenador de la Argentina en este mundo el mejor entrenador es a ver es en quien tenían esperanza los hinchas River los hinchas River tenían esperanza en Gallardo en este tipo de partidos hablamos ayer con Rodolfo siempre lo poniaban en el nombre a él siempre que lo ganó él siempre se ha convertido en el número uno se convirtió en el más importante de la historia para no decirte la verdad de los pelos los ojos cualquier cosa Raúl me encanta la diferencia que hace Raúl de listo se terminó de 1 a 0 vos tenés la posibilidad porque Boca lo tenía Boca estaba en un momento como para hacerle un gol estaba de cualquier manera por ahí se lo podía empatar ahora vos no te podés dejar atropellar por eso vos no podés dejar que te corra el jugador delante tuyo a 30 centímetros o 50 metros no lo podés dejar total no hay perdón no hay perdón para poder dejarlo lo tenés que agarrar de donde sea lo tenés que cortar y si te echa te echa bueno te echaron que se yo no sé Raúl pero ahí lo agarré la camiseta y esa amarilla Raúl yo creía que estaba amonestado que por eso no yo ya sabía que no estaba amonestado claro yo creí que estaba amonestado todos muchos creían que estaba amonestado y que no lo hizo es una actitud de alguien que está amonestado aquí voy con esto pero no a lo que nosotras veces te decimos a vos antes de los partidos los errores los errores son esos detalles los detalles que te ganan estos partidos son eso porque el detalle del primer gol pasa lo mismo un cabezazo que vos tenés que rechazar para cualquier lado se va para aquel lado son detalles mínimos que en un partido como esto con jugadores que vos tenés del otro lado que juegan bien y Raúl como puede ser que en un corne a favor salgan dos tipos de River el que cabeceó y el que agarra la pelota libres solo como puede ser que es Coco pregunto estos son errores para que nosotros los técnicos nos dicen es Coco cabecea en el área de ellos y llega al otro área y hace el gol porque no hubo nadie que corrió con el Coco corría con él perdón te ha enojado Raúl Casini a ver escuchémoslo ayer vos te acordás cuando bajabas el micro de Boca si a lo mejor que bajó bailando quien bailó bailando y yo que te dije afuera del aire yo que te lo dije y si metía el gol yo que te dije si metía el gol pero no se metió el gol no metió el gol y nada más que pasó estos partidos son otra cosa yo te lo dije estos partidos pero viven así nada está bien bueno entonces lo viví así después lo juega pero no me interesa la verdad entre nosotros si le van a empezar vive en un cumpleaños Cardona Cardona que Cardona y aquí hubo actores mucho más importantes que no estuvieron ya hablamos de Tevez hablamos de Nandes hablamos de Pablo Pérez ahora Fabra no entendió te faltó perdido por Fabra y por Cardona no 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 pero salieron los dos en la foto de los dos goles de Marco Roles los dos no te estoy marcando como hacer el penalti pero me marcas cosas yo vi lo contrario vi a un tipo bajar y dije este está tranquilo estaba en un cumpleaños en la cancha también en un cumpleaños estaba no marca es distraído Sebas si está tranquilo no jugué mal al fútbol porque este tipo de partido vos lo tenés que vivir antes hasta que llegue el momento te tiene que entrar llorando llorando vos cómo estabas feliz vos estabas metido y concentrado jodimos con ellos no jodimos no jodieron nada estamos felices nada más prendí un cigarrillo casi me ahoga en el primer tiempo ahora te puedo decir algo te lo mandé a pagar te va a enojar más te va a enojar más que lo de Fabra te va a enojar más que lo de Fabra lo dije y lo quiero decir ahora adelante tuyo o sea a Guillermo Barros Esqueloto en Boca solamente lo salvo ahora a salir campeón de América y vos elogíale que no tiras centro eso lo dije también elogíale todo lo que vos quieras o sea otra vez gallar dolor líquido y yo te voy a decir algo más si Guillermo queda eliminado antes de la final lo echan se acaba el ciclo de Guillermo ¿está claro? digo para que quede lo echan perdón porque yo antes yo defendí el campeonato local por eso dije ahora no pierdo de vista que River obligó a Boca a ganar la final yo creo que si Guillermo se manca en octavo en cuarto y hasta semite día lo echan para qué va a responder el pollo estas cosas perdón pero es una conferencia de prensa que tengo que dar no entiendo no eso es un problema que participamos todos y vos también cuando hablamos de tipos que vos defendés ¿cuánto falta para junio? dos meses ¿quería apostar que en Boca se van no menos de cuatro o cinco jugadores? ¿cómo? está muy bien no, no yo no te apuesto nada si vos debes saber vos cuando hablás así es porque tenés información yo ya no sé lo que vos que estas cosas en Boca se pagan alguien las tiene que pagar tranquilo pero Raúl era para los dólares que bolonqui le tocó a Boca si era River era lo mismo si era River era el que perdía si era River era el que perdía ciclo terminado gastaron fortuna en jugadores que no no, no no andan bien hay quilombo adentro si total 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 es Coco está caliente porque no juega están calientes con lo que cobra Prato a ver si perdía River si, si para darle un poco de razón al chavo y encima River no tenía estar primero en el campeonato River está a fin de año no se sabía que iba a pasar porque la Copa Argentina termina en noviembre y la Copa Libertadores también nosotros perdimos la Copa Libertadores nos pusieron con la veledita así esperaron a ver cuánto se termina de la puntina afuera olvidate los clubes grandes son así le duele a Queder no lo sé yo no te dije Fabre Cardona yo te di puntualmente las cosas que cuando nosotros te decimos que estos partidos se ganan por detalles son esos detalles que bueno pueden pasar y en este caso fue Fabre Cardona si hubiese sido concentración y Barrio el domingo en el Pasucho Negro Pollo Pollo hay que estar concentrado en estos partidos hay que estar más de lo normal más de lo normal porque el partido lo exige vos estás atacando y los que no atacan tienen que marcar en ataque porque te agarran de contragolpe y pasa eso después no pueden estar los jugadores corriendo mirando tu arquero todos corriendo mirando tu arquero están todos mal parados si están todos de espaldas de arquero están todos bien parados porque los van a recibir de frente eso es lo que les falta eso es lo que les falta si bailó ¿cuál es el problema? salí no, no, no no, no no le demos entidad a ver no le demos trascendencia a esto que baja un poco deja la escalera saltando está bien está escuchando música ¿qué quieren que haga? si no mostremos esto mostremos los errores en el partido a ver a mí no me molesta esto a ver muchachos está bien yo pondría el foco yo pondría el foco en ¿cómo? nada se lo logiamos a Daniel 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 fue un equipo que quedó eliminado en octavo acá River que estaba sacudido aquel partido contra la nuca que no daba pie con bola que era un equipo que no jugaba bien que era un equipo que se deprimía que era un equipo de golpe de golpe volvió a ser aquel viejo River que en esta se agranda que en esta se agranda que en esta te gana que en esta te gana y te gana te gana y te gana te che te cuerpeas te manda el Piti Martínez sobre barrios la gente juega pero ahora del otro lado hay un equipo donde juega siempre igual y donde desde lo emocional no le encuentra o no encuentra respuestas en partido de estas características a ver una piedra bueno fue una piedra dos ya son tres cuatro piedras o sea ya no es un hecho aislado que vino jugando siempre igual con el mismo sistema la misma forma la misma manera entonces le costó cambiar en cambio Gallardo empezó a cambiar un montón de veces siempre pero ayer cambió y después de pero ayer no cambió nada nosotros ¿qué nos cambió? pero nadie jugó con los mismos jugadores con los mismos jugadores pero salían a jugar si te tiqui tiqui estaban así perdían la pelota venían todos atrás nunca jugó así River la forma ya te digo no el sistema Raúl la forma el planteo claro de hecho en la transmisión se lo ve a Guillermo llamándolo a Cardona hubo un planteo de arranque que desconcertó no digas que no o sea ponérselo a piz y todos decíamos bueno va a jugar 4-4-2 ¿dónde tuvo el 4-4-2? esperen que tenemos que ir a la pausa hay mucho más ustedes le ponen número a los jugadores cuando los jugadores no pueden hacer lo que ustedes piensan con los numeritos eso 4-3-3 ¿de qué 4-3-3 juega vos? ¿de qué 4-3-3 juega con los jugadores que tiene Boca? más que a mí lo sorprendió Guillermo pero vos contestame lo que te digo yo el 4-3-3 de Boca no el 4-3-3 de Boca a ver nombrame porque le hablan así 4-3-3 chido atacan con 3 ¿a dónde están los 3 que atacan? pero yo no te estoy diciendo que salga de eso no te lo estoy diciendo no, pero es Sanata es Sanata es Sanata es mi podredo de la Sanata terminemos con la Sanata ¿qué querés? 4-3-3-3 ¿de dónde? ¿de dónde? 4-4-2 ¿de dónde a River? ¿a dónde con los jugadores que tiene dentro del campo de juego? los muñecos se mueven pero no, no y no es un detalle los muñecos se mueven no, pero vos tenés que explicarle a la gente de algún modo explicarle cómo porque yo juego con 11 russell y te digo juego 4-4-2 a ver no, bueno hay que poner el nombre propio no, pero te quiero decir claro eso te digo tenemos el nombre propio pero podés explicarlo a partir de los números no hay que burlarse de eso no, no para mí no para mí es mentira jueves el sábado ah, bueno no, está muy preocupado tenemos que hacer sábado y domingo sábado y domingo pero el lunes está buenísimo señores tenemos que hacer una pausa vamos a seguir con esto vamos a seguir hablando de este partido que ganó River tengo amigos hinchas de River me da el cheque me da el cheque ahí pero el cheque ¿sabés qué? yo creo que cheque te lo llevás cinco palos entre cuantos cinco millones no sé cómo son los es un materialista es un materialista en el fútbol en el fútbol sí, aparte primero jugaba y una vez que terminaba de jugar el sábado cobraba pensaba en lo que ganaba claro listo así vamos a hacer una pausa vamos a escuchar declaraciones vamos a escuchar a Tevez vamos a escuchar a Guillermo vamos a escuchar a Gallardo en más análisis qué es lo que viene yo le digo a la producción de radio que debe estar mirando de Fox Radio debe estar mirando este programa porque hoy es jueves y los jueves habitualmente no viene Roberto Leto mejor que no venga, ¿no? no, tiene que estar acá hoy tiene que estar Roberto Leto a dar la cara, ¿no? no, no hoy tiene que estar poner el bigote como lo puso en la victoria a disposición tenemos el bigote ¿quién viste el partido vos? con esos Francescoli ah, mira abandonaste a Cassini lo miraron separados sí, sí no, no pará si me llevaron por un túnel por allá arriba un túnel que tenías que ver el precipicio si, las cabinas viste que no es fácil no, las cabinas pero pará que vos estabas con aire acondicionado y todo bueno, pará pero no entrábamos y gritaste el gol con Francescoli Francescoli no sé cómo gritaba el gol le digo ¿por qué no gritaste cuando jugábamos? que no gritaba tanto ¿cómo gritaba cuando jugábamos? pero saltaba ahora pero la chilena Polonia lo gritó ¿y antes cómo gritaba? la chilena Polonia lo gritó la chilena Polonia señores allá está Loso Prato está feliz Loso Prato ahí está la victoria de nuestro amigo Pratito está contento está contento Prato buen partido metiste ayer más o menos fue importante en el primer gol armó la jugada en el primer gol ahí está Prato ¿sabés qué dijo Prato? y en Prato ahí va ahí va ¿sabés qué dijo a la madrugada ya cuando los jugadores de River se quedaron festejando? ahora vamos a escuchar a Gallardo me dijo que él va a mejorar cuando River mejore colectivamente y tiene razón y tiene razón igual por un empeño para jugar tremendo y tiene razón apretame a Gallardo dame a Marcelo Gallardo creo que tengo que sincerarme estos dos meses en que nosotros veníamos jugando muy mal fue parte de la estrategia nosotros sabíamos que se ha saldado muy buenos días muy buenas tardes esta es una nueva edición de 90 minutos de fútbol super 90 minutos de fútbol aprovechar una situación de favorable y convertirla en una oportunidad sorprender y desconcertar al rival sea con una formación sea con un planteo hacer un cambio que modifica algo durante el partido convertir un rendimiento ordinario en un rendimiento extraordinario cuando cuatro estas cuatro cosas y pueden ser más se dan en más de una misma oportunidad en distintas circunstancias pero ante un mismo rival lo que iguala la circunstancia sea una copa sudamericana sea una copa libertadores sea una final de supercopa argentina no estamos hablando de una casualidad sino de una causalidad y esto es lo que le pasa al River de Gallardo contra el Boca de quien sea antes Arroa Barrena ahora Guillermo Barros Esqueloto es una causalidad no es una casualidad entonces si tomamos como referencia eso ya no es que River volvió a ganarle a Boca a los Boca habrá que decir que este River le ganó a los River a Boca porque esta es la característica vivimos una gran fiesta anoche realmente los de Boca obviamente sufriendo ese momento los de River gozándolo pero todo en sí mismo con muchísimo para analizar y es lo que haremos a partir de este momento en 90 minutos de fútbol cuando están llegando nuestros enviados ¿y quiénes llegaron? señor Negrobulos ¿cómo le va? buen día señor Chavo Fux la primera línea de tu discurso es muy de es muy de libro de autoayuda ¿no? ¿ah sí? de una situación para ahí está ¿qué pasó? vino Ruggeri lo perdiste tranquilo estamos trabajando ahí está el señor Ruggeri entra con sillón incluido vení 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 el señor Cassini el señor Ruggeri ¿cómo le va a cambiar? Cassini se va a cambiar ahora un día y ya estamos conmigo están comiendo Cassini ¿cómo les va? es un programa especial este holacito de peluche ¿cómo estás Oscar? me voy a cambiar ¿quién iba a ganar? ¿quién iba a ganar? me voy a cambiar ¿qué bien? ah gracias vos dijiste bien perfecto Arcucci Arcucci te voy a pedir algo te voy a pedir algo deja de chapear deja de chapear y enojate deja de chapear y enojate además está chapeando vos sos el tipo que te pone de mal humor los astrólogos los brujos ¿qué acabo de hacer? los tipos que hacen predicciones y vos te... lo que acabo de hacer es un análisis estuve viendo lo que sucedió el otro día la primera línea de autoayuda de una situación desfavorable la convertirse en una oportunidad es muy de Paulo Coelho y es muy elemental te parece muy básica me pareció buenísima buenísima pareció buenísima paliza táctica de Gallardo a Guillermo bueno ¿cuál fue la segunda cosa que dijo después el libro de autoayuda? un equipo que entendió una final y otro que no la supo jugar un 9 perdido y sin modificaciones del entrenador de Boca o sea te digo esto y no para arrancar a los gritos o sea a Guillermo Barros Esqueloto pero no es por eso lo hago porque me sale a Guillermo Barros Esqueloto te guste Dani o no te guste le voy a decir igual solamente lo salva salir campeón de América no tiene otra salida a Guillermo solamente lo salva salir campeón de América yo creo que dura el ciclo de Guillermo se termina con la participación de Boca en la copa ¿qué significa esto? que si sale campeón de América tal vez siga y si no sale campeón de América yo creo que hay un gran porcentaje de posibilidades de que se vaya ¿sabes lo que significa el partido de anoche? que se vaya o que tome la determinación el presidente de Boca de decidir el contrato ¿sabes qué significó el partido de anoche? que me dio la razón que Boca en estos partidos no es el mismo cambia en estos partidos decisivos y a tal punto cambia que se notó a la negua ¿y si yo digo que cambia River? no, cambia Boca ¿y si yo digo que cambia River? ¿sabes qué? Boca le hace cuatro a San Martín ¿sabes qué? Boca Bo, Bo, Nero ¿sabes qué? ¿sabes campeón de la Supercopa por Boca? porque Boca en gran parte sí pero River cambió en él en gran parte sí River se constituyó de otro modo ¿sabes por qué no cambió? porque siempre en las finales la juega así River vos tenés que parar de ponerle sobrenombre a los jugadores ¿cómo le pusiste al colombiano? a Crackdor a Crackdor y al Pity Martínez ¿sabes cómo le puse? el Robén Negro y lo es ahora lo pusiste claro no, se lo dije hace un año se lo dije no, ahora no se lo dije a él acá el Pity a la mierda con el Pity se lo dije acá a la mierda al Pity pero escucha hace un año se lo dije al Pity acá es más le gustó al Pity le habló al Cholo de paliza táctica y quiero ceñirme a eso quiero hablar de eso quiero hablar de eso tenés razón coincido con eso lo que yo creo en términos futbolísticos es que cuando a Boca a Boca lo sacan de su zona de confort claro que a Boca le plantean un partido incómodo no hablemos ya de River de Clásico de todo lo que hablemos de Argentino Junior Argentino Junior le hizo lo mismo central y Boca no supo no tiene plan B Boca Boca no tiene nada para echar algo para echar a la mano y salirse de eso digamos porque a ver ayer alguien me ponía el ejemplo de fútbol inglés todos los equipos que paran frente al Manchester City se pasan la semana pensando cómo eliminar el juego de Manchester City Manchester City piensa cómo zafarse de eso que le van a proponer Boca no Boca sale a jugar de alguna manera está bueno el ejemplo y si le sale bien y si no da la suerte pero hagamos una cuchillada buena está muy bien el ejemplo hagamos una cuchillada buena vas a argumentar entre otras cosas arranquemos arranquemos después de este lapsus de Boca arranquemos por River pero hay una parte que tiene que ver con que River es el campeón River jugó el partido que tenía que jugar me parece que hay una parte que hablaba Gallardo de que les costaba motivarse cuando en términos relativos cuando no jugaba por nada otra vez se concientizó tiene un arquero te lo dije anoche te lo voy a repetir vos vas a encontrar la traducción de San Paolo tiene un arquero que ya este fin de semana debiera viajar a estar a la gira porque Caballero tiene 38 pero cuando lo va a aprobar tiene Caballero tiene 38 y ya está medido en el grupo y demás Armani gran figura Poncio siempre Poncio Pity Martínez insustituible y excelente Mora pero pregunto algo pregunto algo no sé si hablaron al principio lo que le hizo Gallardo el Pity marcando a Barrios Pity Martínez Pity Martínez se le puso arriba a Barrios excelente y de ahí el Barrios directamente lo anuló no fue el Barrios de siempre no hizo nada pero a quién le estamos agrandando el partido fue horrible no el partido fue malo pero Raúl a quién le convenía que el partido fuera malo a quién le convenía que el partido fuera malo a quién le convenía que no se jugara a River a River pero si no tiene buenos jugadores lo dijimos siempre venía mal está bien venía mal pero estos partidos dijimos que son distintos pero Raúl lo del Pity se lo puso arriba al 5 eso fue de ser le cortó la salida Oscar no sé si escuchaste lo que dije al principio pero cuando me refería a planteo que desconcierta incluso ustedes lo vieron en el transmisión y ustedes estaban allá total Guillermo empezó a llamar a Cardona empezó cuando vio donde separaba Pity Martínez empezó a llamar a Cardona y ya lo desconsoló a Penan hizo un partido anti-Boca no empieces la figura a un lado el otro porque no la subo el único que fue figura el arquero a vos te importaba cuando jugaba pero yo jugué vos me cargás a mí y me decís fastidado de qué yo no estoy fastidado yo fui a la cancha estamos fastidados que no dormimos no comimos no dormimos nada pero no importa y comida flojo flojito de papel fue el arquero fue el arquero un muchacho de River nada más después de qué figura me hablaba de Pity Martínez Nacho Fernández fue decisivo sí dos pelotas fue decisivo pero para pero lo vimos enseguida cuando estábamos ahí mirándolo vimos enseguida lo del Pity Raúl lo del Pity lo vimos enseguida apenas largó que el Pity se mandó derecho arriba del 5 pero tácticamente hizo eso claro se fue una estrategia claro sí sí pero para si tocados pero salió Raúl pero ahora si es decisivo acá la figura del partido es el que fue el arquero de River sí Armani pero no porque Boca haya tenido muchos juegos sucieron además el partido fue malo el partido fue malo el mejor momento de Boca viene el penal para River el mejor momento de Boca viene el gol de River pero Raúl no vino el penal pero Raúl vamos a llamar que River el partido fue malo Raúl pero el partido la verdad el partido fue malo tiene razón la figura el partido fue malo la figura fue Armani y yo creo después de verlo ayer venía ya demostrando pero lo de ayer después no hay duda de que va a ir a la selección pero no a los partidos que van a probar estos partidos ese tipo tiene personalidad escucha en la cancha se veía cada vez que vienen los tiros de arriba sale cae la presencia que tiene no pero sale unos puñetazos pero aparte tumba defensores no le importa nada eso sabe que esa tranquilidad le da a los defensores tener un tipo y aparte tuvo cuatro para mí cuatro tapadas en los primeros 15 minutos del segundo tiempo pero la del 1 a 0 que iban 1 a 0 la del 1 a 1 esa que tapó ya que ha abrido la ventanita del seleccionado y vos volvés a entrar por esa ventanita solo digamos algo como traductor de San Paoli que es lo siguiente que dijo San Paoli lo que dijo fue para que vaya alguien que no ha estado nunca con ellos y que no va a esta gira para que en este caso hablaba puntualmente déjame terminar déjame terminar lo dijo cuando le preguntaron por qué no estaba ahora dijo para que vaya alguien no estaba para que vaya alguien tiene que tener un nivel superlativo bueno el nivel superlativo es el de no ganaba tiempo estando en la gira sí pero ya está mañana seguramente se ve aparte lo demostró en un partido clave ahora yo digo me parece bien igual venía jugando así en orden venía jugando así en orden me parece muy bien como plantea las cosas Oscar que empieza mirando y después viene lo de Armani ¿por qué? porque antes de las atajadas de Armani estuvo lo que dijo Oscar que desconcertó a Boca en el primer tiempo táctico se jugó a lo que quiso River ¿fue jugar? no y era lo que River quería que no se jugara coincido muy bien pero lo que tenemos que tener cuidado es lo siguiente al decir que el arquero de River fue la figura pareciera que Boca no es cierto no es cierto por eso después viene por eso Carlos cay resolvió bien lo que tenía que resolver esas que decimos llegan dos o tres las tenés que resolver por eso por eso que decimos y en momentos justos llegan dos o tres veces y te la tenés que sacar por eso que decimos y en momentos justos porque iban cinco minutos de segundo por eso que decimos que coincido absolutamente es que me niego terminantemente a analizar los partidos a partir de la cantidad de situaciones de gol claro porque la situación de gol es para hacer el juego a nosotros un pimpón o como se llame pero la realidad es lo que tiene ¿sabes lo que haría yo ahora que bajo el micro a todos los jugadores de la cancha y ves de hacer esa tirada todo una terrible vuelta olímpica ahí con la copa ahora ahora ya les dejo pasar a todo como en la América prensa que pasen todo y que enfoquen todo aquí está el campeón señores aquí está River por supuesto que va ya está Buján ahí están los hombres de River que momento que momento que momento que momento si Maurito ahí vamos con vos dale te saludo ¿cómo andás amigo? bien Seba muy bien ahí van bajando de a poco lo ven a Matías Vizcay que es uno de los que están muy cerca aquí en una de las puertas Lucas Prato uno de los primeros jugadores en bajar el plantel de River recién llegado al Monumental luego de un nuevo triunfo clave frente a Boca cada uno irán a sus autos algunos familiares esperando también porque quedan liberados mañana volverán a los entrenamientos esperando el partido de Belgrano el fin de semana la gran mayoría quiere estar presente ahí están saludando a Leo Poncio capitán referente de este equipo que recibió una amarilla muy rápido en el día de ayer y terminó el partido Zucculini también que está bajando muchos hinchas de River aquí recibiendo a River Lucas Martínez Cuarta que ayer fue suplente van bajando los jugadores el cuerpo técnico ahí lo vemos a Ariel Rojas y a Lucas Prato nos vamos corriendo un poquitito no voy a correr de este lado porque va a entrar un auto ahí se va a correr Teche un poquito ustedes observan a Pablo Dolce con Ariel Rojas con Prato también lo veo a Zucculini este River te digo la felicidad de este plantel Seba lo hablábamos en la semana buscaban esta victoria para desbloquearse mentalmente para que aparezca el equipo de una vez por todas veremos si este once comienza a tener más rodaje porque ya consiguieron en gran parte lo que querían este título de ganarle a Boca y ver cómo sigue de aquí en adelante con los próximos desafíos de la Superliga pero también con los partidos de la Copa Libertadores mucha gente socia de River aquí que saluda a los jugadores que está dentro del Monumental y también aquí afuera que fueron a Aeroparque y que ahora están aquí en la puerta sobre Udaondo saludando a sus ídolos porque River y Gallardo le entrega un nuevo título a esta institución y nada más y nada menos que frente a Boca fue tan subestimado este plantel yo creo que también las palabras de Gallardo irónicas en el post partido preocupa el rendimiento igual de Enzo Pérez a futuro preocupa el rendimiento de Enzo Pérez a futuro decíamos Sebastián hace un ratito que Enzo Pérez y Prato individualmente no aprovecharon la oportunidad individualmente yo di un número unos números lleva unos números de Enzo Pérez que tiene que ver con el físico de los 20 partidos que jugó de titular solamente terminó 4 los demás fueron reemplazados en todos ahí están saliendo los jugadores de River señores aquí está vamos a seguir hablando debatiendo a ver ahí van saliendo los jugadores del equipo de Marcelo Gallardo mirá que nave ahí está bueno vos eh Poncio ya que hablaron tanto de Poncio y lo gritaban ahí qué lindo ser jugador de River hoy lo amonestaron tan temprano y qué bien ¿viste cómo jugó? ¿viste cómo? sí mirá que ¿cómo se manejó? claro hay que manejarlo el fuerte de él es el fuerte a cada jugador esto que estamos viendo tapa el campeonato de Boca para mí pero me estás cargando olvidá ¿sabes qué lindo este jugador de River hoy? ¿hoy? pero por favor mirá la nave que está por salida allá atrás ¿sabes que en este contexto y en esto que está diciendo Fede Seba qué feo que Ruggieri mire los autos de los jugadores me encanta me encantan me encantan qué feo decís qué nave qué nave a mí no me interesan que están en bicicleta ¿qué te va a interesar a vos si te la dan? todo libre perdón ¿qué más? esto que decía Fede que tapa el campeonato de Boca toma valor la decisión de Guillermo ya que le estamos pegando tanto la decisión de Guillermo el otro día de poner todo lo que tenía para ganarle a Tigre sobre la hora porque esos tres puntos dos puntos ahora qué importancia es tener Guillermo podría tomar decisiones correctas en este partido ahora vamos a charlar yo lo estoy desesperado ahora vamos a charlar ahora vamos a entrar al quirófano desde ayer que me estaba para que analicemos todo lo que pasó a pensar que el fútbol es un evento el fútbol acá en este país tan lindo ahora ve esos cochitos la gente que buen coche tenés si perdían si perdían en una nave espacial tenés razón tenés razón tenés razón estos coches si se van a perder y encima andan en estos coches voy a poner el ejemplo de Chile a ver si puedo graficar al Cholo mi pensamiento Chile ganó dos Copas Américas y se quedó afuera del Mundial ojo ahí está perfecto ojo con la alegría espífera ojo con la alegría espífera qué más importante la Copa Américas o el Mundial es el ejemplo es el ejemplo que perdés es al revés pero perdón un día le pasa es importante que la Copa Américas vos crees que no es tan importante esto de River creo que sí pero creo que a largo plazo no no pero a largo plazo andá a preguntarle a los cinchas está bien pero no importa los cinchas no lo que estoy diciendo vos le quitás importancia el torneo local y yo digo el torneo local es importante porque da un premio que no te da este partido es semántico lo que vos decís y yo quiero ver el año que viene cuando no juegue la Copa de Libertadores si es que no la juega pero pará si es que no la juega porque River se puede clasificar a través de ganar la Copa de Libertadores o la Copa Argentina con lo cual tiene chance de ir pero si no llega a ganar la Copa Argentina o la Libertadores pero eso pará pará es un orden semántico lo que yo te estoy diciendo es que ganar ganar este partido es lo que ganás vos y lo que le trasladás al otro es lo que ganás vos y le trasladás al otro a ver River River hoy es otro hoy es otro y a Boca lo metieron un kilómetro claro a ver porque River decimos sabe jugar esta clase de partido salió de la crisis tiene el mejor técnico el mejor técnico de la historia es un estratega bárbaro salió con la sangre salió con la sangre en el ojo el Pitti Martínez aparece en la difícil tiene un arquero del carajo están los grandes se defienden bien en Boca en Boca el técnico no le encuentra la vuelta en esta clase de partido el técnico tarda con los cambios Tevez está a la altura estuvo a la altura del partido ¿por qué no aparece el pavón que decimos que tiene que ir al mundial? porque está inflado el pavón bueno lo metió está sobrevalorado Boca se achica vos ¿te puedo pedir algo? ¿te puedo pedir algo? vos que sos un excelente relator un excelente periodista ¿sí? exagerado en todo vos exagerado porque yo soy intenso yo soy intenso sos muy bueno relatando de lo mejor de lo mejor que tener es verdad que eso es un poco exagerado ahora que te quiero decir eso no quiero mirar con un chupamedia pero el laburo de ayer fue excelente gracias Chavo gracias compañero de laburo gracias después de estos elogios de una excelente transmisión para que ahora viene el palo del cholo no 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 vos me enseñaste vos me enseñaste que en televisión no se pregunta se responde entonces dejá de preguntarte y responde está a la altura del entrenador estuvo a la altura tevez empezá a responder está en los jugadores de River ¿qué crees que hable de Guisermo arriba de los jugadores de River? siempre ahora vamos a hablar pero están sacando esa foto ahí está mirá quién está el muñeco va a ser el momento mirá el muñeco va a ser está que lindo el que está hoy era el momento está para pedirle el whatsapp está lindo el muñeco está más feo va a estar lindo otra vez ahí está señores se ríe nos coinciden conmigo era el momento era el momento mirá el pelo ahora ¿sabes qué te dicen? era el momento de Boca para hundirlo y lo dejó levantar a Boca se le escapó de la mano era el momento ahora Boca está obligado a ganar la Copa Libertadores era el momento para liquidarlo ahora Boca está obligado a ganar la Copa Libertadores porque eso es lo que dijiste recién de Piti Martínez del Sopé del técnico de este hoy te ha dicho todo lo contrario que viene en último seguramente vas a ser el primero en saltarme no, no, no vas a saltarme Boca se perdió todo lo que tenía todo en la mano se lo perdió yo no quiero decir un término que es fuerte para el futbolista sí, temple, temple actitud Boca pechea totalmente estos partidos estos partidos claro que es fuerte pero bueno pero es lo que piensa el hincha es lo que piensa la gente es lo que piensa la gente es lo mismo que pensamos cuando pasó con Líder y con Lanús a ver Boca no tiene malos jugadores tiene muy buenos jugadores ahora ¿qué le pasa en estos partidos? ¿qué le pasa en estos partidos? ¿le falta personalidades? y líderes le faltan pero tiene jugadores pero tiene jugadores con personalidad no Boca los tiene ¿no tiene jugadores con personalidad? no sé no, no ah, pará, pará, pará ah, 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 ah ¿a qué le llama? Raúl, no, no ponche a él ponche a él vamos a hablar ¿a qué le llama personalidad? ¿personalidad? sí en el penal de River no fue uno a protestar al árbitro que fue uno tampoco fue un penalazo fue penal en otro tiempo yo creo que Bermúdez se lo lleva colgando a Luxto hasta un equipo de fútbol si vos no tenés jugadores dentro del campo de juego que ordenen que hablen no es un equipo de fútbol no, porque Barrio no lo hace buscame la 11 mejores jugadores del mundo si no tenés lo que hablan vos dices que Boca no tiene personalidad no, no no, no no tiene no te estoy hablando de lo que vos dijiste recién que van al árbitro no, no estoy hablando de que digan en un momento la pelota se para en un momento de si vos andás para acá o andás para allá que se dan cargo del equipo por eso preguntaba y no miré no miré para allá afuera porque Barrio Barrio no lo hace eh, Pollo no es un tipo no es un tipo que no existe el técnico dentro de la cancha no es un cuerpo viste que dicen el técnico dentro de la cancha que los técnicos bueno los técnicos necesitan un tipo dentro de la cancha Pablo Pérez que no, no 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 están en esa condición juega bien nunca me has escuchado hablar mal de nadie ni de nada pero esto quedó muy evidente acá hay una cosa que es muy clara Pollo lo que te dijo recién que no es una estupidez Gallardo que en este caso terminó el gol ahí porque lo dije el árbitro lo dije el árbitro que fue penal esta jugada la repetición ¿Fue penal para Boca acá? si fue penal no, no, no estaba en juego de la pelota me pareció pero decirle que te mandó el mensaje que se compre un libro no fue penal y lo abandona lo abandona lo abandona ahora el 3 de Boca la principal decidencia que tengo es el 3 de Boca casi me tocó el 3 de Boca no, no no, no no, no no, no no, no no tuvo nunca la temperatura una final el 3 de Boca Cardona tuvo que haber volteado volteado lo agarré la camiseta la camiseta